A los mercados le importan, te repito, las estructuras de negocios individuales. El mercado no le importa que tú tengas tres hermanos en el negocio, que tengas dinero, o que estés tú solo, o que sea un negocio profesional. El mercado es el mercado. Tú eres el que te tiene que adaptar al mercado. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank, Maderas Ibéricas, Farmacia Los Hidalgos, En Orden, Infinity, Mr. Home y La Bucamaima. En Maderas Ibéricas encontrarás una gran variedad de diseños, colores y texturas para crear los ambientes ideales para tu casa u oficina. Oye, mes Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier, y los expertos que tienen en la tienda te ayudarán a seleccionar el material ideal para tu proyecto. Tienen envíos locales y regionales y los puedes seguir en arroba maderas ibéricas. De gol a gol, Scotiabank te lleva a Barcelona, Javier. Tus ahorros pueden llevarte a ti y a un acompañante a un viaje todo incluido para ver un partido en Spotify Camp Nou. Pónganse la pila. Y solamente, solamente, para participar o generar un boleto, tienes que depositar mil pesos en tu cuenta de ahorros de Scotiabank o en su equivalente en dólares. Esto es válido hasta el 31 de mayo. Oye, mes Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué viejo? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos, quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, pesos pesados. Oye, yo estoy contento. Estamos como contentos en general aquí hoy. Sí, 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 sí. Energía nueva. Yo creo que la felicidad permea. Vamos a ver si la gente se da cuenta, si notan algo diferente. Sí. ¿Tú crees? No sé, dices a ver. Bueno, pero hay unos fondos como medio azulosos. Hay dos, tres cosas como diferentes, ¿no? Se siente como un aire, así, como a nuevo. Sí. Como tú me dices, deja la modestia. Deja la modestia. Estamos entrenando estudios nuevos. Estamos entrenando estudios. Estamos entrenando estudios. Si se preguntaban por qué había tomado tantito tiempo que lanzara la cuarta temporada, era porque Pitahaya, nuestro estudio madre, estaba siendo remodelado. O sea, que hay felicidades a la gente de Pitahaya por este nuevo espacio. Oye, me hacía falta hablar aquí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos como fuera de práctica. No, pero estoy contento porque en esta temporada nosotros tenemos también buenas noticias. Correcto. Ya, yo creo que por fin, aparte de lo que nos traen nuestros invitados aquí a la mesa, Peso Pesado va a estar otorgando algo. Y vamos a tener una experiencia integral. Bueno, yo me gustó porque estaba con un empresario hace unos días y yo le digo, oye, me vamos a cambiar, le vamos a hacer un impacto a cinco personas. Y él me dice, no, tú vas a cambiar cinco familias. O sea, a ustedes le van a cambiar el destino a cinco familias. Y para eso yo quería, bueno, mencionar que nosotros hemos hecho una alianza con la Pucamayma, específicamente con el TEP de la Pucamayma, para otorgar cinco becas. Son cinco becas en técnico superior. Hay dos en mercadeo. Hay dos en administración de pequeñas y medianas empresas. Y hay una en publicidad. Pronto, en las redes sociales, en Instagram, TikTok y en la página web de Pesos Pesados, podrán conocer más detalle sobre cómo aplicar. Pero buenísimo, ¿no? Sí, está chulísimo. Y nada, son carreras relativamente cortas, pero súper prácticas. Son carreras de dos años. Correcto. Son un técnico superior, reconocido por la mesía incluso. O sea, qué chévere, chévere. Toma eres un aplauso, señor. Ah, qué bueno, porque ahora tenemos público. Sí, hoy es un episodio que tenemos público en vivo. O sea, que estamos hasta más en celebración. Sí, sí, sí. Y para abrir la temporada, señores, obviamente tenía que ser pesada. Trajimos un peso pesado de verdad. Correcto. A ver si es verdad que lo que estaban ahí inventando, ya llegó peso pesado. Señores, con ustedes tenemos el presidente de Alión, el presidente de Diezgo Industries, el presidente de Barnab Business School, el pasado presidente del Conep, pasado presidente de Ángel y pasado presidente de IRD. Si quieren más de ahí, me avisan. Cualquier cosa lo pueden buscar en LinkedIn porque hay más cosas. Señores, con ustedes el señor Manuel Diez. Bienvenido. Un placer estar aquí, chicos. El placer es verdad que... Tenemos estudio nuevo. Fíjate que le dicen, tenemos. Sí, no, me encanta cuando la gente se adentra en el estudio. Sí, 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 definitivamente. Y bueno, yo creo que en los últimos dos años hemos visto algunos cambios que ustedes han venido haciendo dentro de su empresa. Han lanzado cosas definitivamente innovadoras. Han roto la barrera geográfica. O sea, no solamente estamos en la República Dominicana. Pero antes de entrar en esos detalles, queremos conocer a la persona. La persona que está detrás de esto. Yo sé que hay todo un equipo detrás de esto, pero digamos que la cabeza o el líder, quien lleva la batuta, como dicen por ahí. Y queremos conocer sobre usted cómo inicia, cómo es esta vida, cómo inicia esta vida, cómo fue la vida familiar, tenemos hermanos, cómo se funda la empresa. ¿Cuál es el génesis de lo que hoy en día a León? Bueno, a León lo que hoy en día empezó, vamos a decir, no como concepto, pero como un negocio fundado por mi padre. O sea, uno de los componentes de lo que hoy a León fue fundado por mi padre hace entre 60 y 70 años. Fue parte de la historia de la República Dominicana Industrial de los años 50, 60, cuando el país se estaba empezando a desarrollar. Yo nací en ese proceso de desarrollo. Mi papá lo que hacía era vender zapatos en la zona colonial. Venía de una familia española que vivió en la zona colonial y básicamente conoció muy bien el negocio de los zapatos. Tuvo que dejar la universidad y no pudo terminar porque tuvo que ponerse a trabajar. Su mamá enfermó y tuvo que también encargarse de lo que era ganarse la vida. Y tuvo la oportunidad de entrar en el mundo del calzado. Y eso lo llevó a conocer y a entender bien lo que eran las suelas de los zapatos, los tacos, todo ese tipo de cosas. ¿Porque él fabricaba los zapatos o lo importaba? No, los fabricaban. Había una tienda de su tío que se llamaba La Favorita, pero también producían calzado. En un momento también en el edificio, que es el edificio 10, que está en la calle del Conde, había también una fábrica de zapatos. Entonces, él llegó un momento que se quiso independizar y claro, de que él sabía. Él sabía todo lo que venía del futuro de lo que eran las suelas de zapatos y eso era plástico. Él le veía mucho futuro a eso, de goma a plástico. Y él decidió independizarse y empezar a generar todo lo que era el caucho, todo lo que era lo que se hacía en los componentes para hacer esos zapatos. Y eso empezó en el 56, 57, que nace en Industria Petroquímica Dominicana. Y ese era su fin. Y su mundo, como él conocía todo ese mundo del calzado aquí, él sabía a quién ir a venderle, a quién ir a venderle las partes. Y así empezó en su mundo, vamos a decir, del mundo de los plásticos, que lo llevó a diferentes ramas. Y fue pionero en el mundo del plástico. O sea, que así, vamos a decir, inicia él su independencia y su mundo como emprendedor. Él no, y mi mamá tampoco, tuvieron la oportunidad de estudiar afuera por diferentes razones. Digo, de estudiar en la universidad, por diferentes razones. Entonces, mi papá se enfocó mucho en lograr que sus tres hijos, somos tres hermanos. ¿Tres varones? Sí, tres varones. Tuvieran, yo soy el mayor, tengo uno que es José, que le llevó dos años, y mi hermano Marco, que vive afuera, que le llevó nueve años. Y ellos, mi papá y mi mamá, se enfocaron mucho en crear las oportunidades para que nosotros sí pudiéramos estudiar. Ellos creían mucho en, estamos hablando de las becas y eso. Ellos se metieron en la cabeza que sus hijos tenían que tener la mejor educación posible porque ese es el camino para desarrollarse, cosa que eso ha sido, vamos a decir, algo que hemos seguido todos nosotros en, creemos mucho, y por eso supongo hablaremos de mi involucramiento en Barna y en diferentes áreas de educación, porque yo sí personalmente no solo lo heredé, sino que estoy convencido de que el tema de la educación es a todos los niveles el futuro de todos nosotros. Mientras más educación tenemos, más oportunidades se crean, más bienestar creamos. Entonces, bueno, pues, nuestro padre nos dio esa oportunidad de, y que no todo el mundo recibe, ¿no?, de poder darnos la mejor educación posible. Terminamos los tres estudiando posgrado. De hecho, yo creo que si no me equivoco de la promoción no yo, la del 82, y si estoy equivocado estoy seguro que algunos colegas de ahí me dirán lo contrario, pero creo que yo fui el único que me fui a estudiar fuera de esa promoción entera. Pero antes de irnos para allá, vamos a echar un poquito para atrás, porque hay una pregunta por excelencia de peso pesado. Claro, claro, no la podemos dejar de hacer en el primer episodio de la cuarta temporada. Una pregunta de Paty. De Paty. La pregunta de Paty. Y es mi pregunta por excelencia porque nos encanta saber si los pesos pesados daban señales de ser peso pesado de cuando niño. O sea, usted creó algún negocio, vendía limonada, galletica, algún negocio. Hemos tenido invitados que vendían Paty. Sí, tuvimos un invitado que vendía Paty en el colegio a las profesoras. Bueno, y ya su hijo el día que se siente aquí. Y es un gran empresario. Ya va a poder decir que promovía fiestas estando en High School. Ah, pues ya saben eso también. Dios mío. Entonces, ¿cuáles eran esos negocios que como niño o adolescente se inventaban? Sí hubo. Sí hubo, claro. Sí. Tú sabes que uno no lo ve así cuando uno está creciendo. Pero en retrospectiva uno se da cuenta que uno hizo cosas que quizás no pensaba que eran el inicio de un interés de algo. Mis padres estaban tan enfocados en que uno fuera a estudiar. Que todos los brazos lo iban estudiando. O sea, era una casi obsesión. O sea, tú le pedías a mi papá dinero para comprarlo. Te decía que no. Tú le pedías un libro y él te daba el libro. No importa lo que cotara. O si era un curso o lo que fuera. Pero sí, mi papá tenía una pasión por los caballos de Pasofino. De hecho, de los fundadores de Adopaso. Y era, vamos a decir, parte de la cultura familiar. Mi segunda casa fue Jarabacoa. Y de hecho, yo sí, a los 15, 16 años, me tocó fundar la primera asociación de caballos de Pasofino, de jinete, de gente joven. Y sí, por dos o tres años, se llamaba Adopasito. Y sí, yo conseguí, logramos conseguir un grupo de, vamos a decir, de jóvenes que estábamos en la escuela. Y hacíamos competencia internacional. O sea, fue un trabajo que uno lo ve quizás como un joven en ese momento. No era un trabajo donde te remuneraba con plata, pero sí organizabas eventos importantes. Tenías que trabajar con la prensa para que salieran las publicaciones. Tenías que hablar con premios. Tenías que traer, hacer logística con gente que venía de Puerto Rico, de Colombia. O nosotros íbamos a esos sitios. Y como, vamos a decir, manejar gente bien joven en ese sentido, fue quizás un principio de un liderazgo, si se quiere llamar, de cómo llevar. Jamás me imaginé que me iba a llevar a los gremios. O sea, yo, pero en retrospectiva, cuando uno le hacían entrevistas, uno decía, pero fíjate, eso era un gremio. Era como un mini gremio. Y uno no lo veía así. Y entonces, para mí, yo nunca, mi papá creía tanto en el liderazgo. Yo nunca trabajé en los negocios de mi papá. Al contrario a lo que quizás ha sido la tradición en otros negocios. Él lo que quería es que uno fuera, dedicara todo su tiempo a estudiar. Y en los caballos, en eso sí, él no. Y cuando vino la oportunidad de hacer a dos pasitos, la verdad que fue una etapa bien interesante. Y eso duró varios, tuvo varios presidentes después. Claro, yo estoy seguro. No murió con mi ida a la universidad. O sea, tuvo longevidad. Tuvo algo de longevidad después. No, pero yo estoy seguro que esos primeros pasos en a dos pasitos, bueno, o sea... No puedo evitar de irme con él. Sí, sí, sí. Pero definitivamente, o sea, te lleva, o sea, algo sacamos de ahí que lo implementamos en Conex, que no es lo mismo. Porque no es lo mismo una empresa para nada que un gremio. Hay que ser más... Son dinámicas muy diferentes. No, imagínate también el poder de convocatoria de un muchacho de 15, 16, ¿verdad? De 15, 16, de decir, yo voy a crear una asociación y déjame buscar a mis pares con el mismo interés. Y eso es algo que, como dice, o sea, en retrospectiva uno dice, bueno, sí, ahí hay una característica de mí que luego probablemente se materializó, ya sea en el Conex, en Ángel o en cualquiera de los otros gremios. Entonces, usted estudió en el Loyola, en el 82 del año de graduación. En el año de graduación, sí. Entonces, ¿cómo fue esa vida en el Loyola? Bueno, padres industriales ya... Éramos inquietos, éramos buenos estudiantes, no éramos buenos estudiantes. Yo era buen estudiante. Yo era una persona... Yo no era de esos que andaba... Yo vengo de una familia de padres muy rígidos, o sea, nosotros no nos daban permiso para hacer muchas cosas. Quizás ya el último año, ya 17, 18 años, ya ahí, yo nunca tuve un carro. Había que decir, papi, ya a los 18 años, tú me prestas el carro. No, coge la... La camionetica de la empresa. La camionetica. O sea, coge la camionetica, tú sabes. Entonces, ya a los 17, 18 años, a ellos le dieron un poquito de espacio, pero el tema era que mi papá era un hombre fuerte, o sea, era un hombre que entendía que tú tenías que sacar buena nota, que tú tenías que enfocar tu estudio, que ese era el futuro y que tú no te podías debiar de ahí. Entre eso, yo, como te dije, mi segunda casa fue Jarabacoa, yo todos los fines de semana era para Jarabacoa, entonces no fue ya hasta el final que a uno le dieron un poco de espacio para decir, ok, vamos a salir a una fietecita aquí, a una fietecita allá. No, y a los más grandes nos toca un ching más fuerte, porque ellos se van ablandando después. No, yo te paso la idea, por ejemplo, yo no crecí con motores, eso porque tenía amigos que eran motores, y yo en Jarabacoa un día, para que tú veas la diferencia de crecer, Alberto Lara me preta... Ese tío del sitio. Exactamente. Tío del sitio. Me preta su motor, porque era del grupo de Jarabacoa, y mi papá se entera que yo anduve en un motor. Anda, ¿pa' qué fue eso? Me tocó un catigo, y pasan los tiempos, yo me fui a la universidad, y mi hermano mayor, como tiene nueve años, pero a ese sí le gustaban los motores. Y yo vengo una vez de la universidad, y yo veo no solo a mi hermano en un motor, a mi papá en un motor. Y digo yo, pero ¿y qué pasó aquí? Como que audio no va con video. O sea, aquí como que a mí me engañaron, o cómo fue la cosa, pero para que tú veas cómo, a tu punto de que los mayores somos a veces los que... Van abriendo pasos. Van abriendo pasos. Pero cuando yo vi a mi hermano, yo dije, bueno, quizás porque menos, pero cuando vi a mi papá en un motor, yo dije, dios. Este cuento se ha cambiado. Este cuento se ha cambiado, pero bueno. Entonces, nos graduamos en Loyola, ¿y dónde estudiamos y qué estudiamos? Mira, yo me fui a una universidad en Massachusetts que se llama Williams College. Si tú ves mi anuario de Loyola, dice que yo iba a estudiar matemáticas. Yo creía que yo era gran genio de la matemática y la física. Y cuando llegué a ese tolete de universidad, que es una universidad muy pequeña, como de 2.000 estudiantes, pero muy prestigiosa y a nivel intelectual muy alto, yo... Fue una dosis de humildad grande que recibí. Me siento muy identificada. De que uno no es tan inteligente como uno cree que uno es. Y nada, tuve que rápidamente, después de varios tropiezos, pasé por matemática, por informática, por economía, y me topé con un profesor que yo era un estudiante que sacaba de 90 para arriba siempre. Y en una, no me fue muy bien un examen, y el profesor me coge y me dice, mira, yo no puedo creer que tú no te sabes la materia. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a dar el examen oral, y si tú me demuestras que tú lo sabes, yo te voy a pasar con una condición. Y me va a decir, yo quiero que tú te vayas el verano a tu casa, y tú decidas qué es lo que tú vas a estudiar, porque esto no es tu carrera. O sea, tú tienes que cambiar tu carrera de informática. Entonces, esta no es tu carrera. Entonces, yo precisamente vine, ya yo me ponía a trabajar lo verano, y cambié, y soy licenciado en historia. ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Un shift! Un shift, y ahí cambió todo. Fue una experiencia, la verdad, que muy interesante. Ya me sentí mucho más acoplado con todo. Digo, no es que yo pensé que yo iba a hacer mucho con la carrera de historia, pero ya me sentía que sí tenía un futuro académico interesante en una universidad tan importante como esa. que al principio me dio, como decimos, una pela, pero finalmente logré conquistar ese reto. ¿Usted sabe que cuando en verano venía, trabajaba? Sí. ¿Y dónde lo hacía? Yo estuve en lo que era el Banco de Boston, que eventualmente fue el Banco del Progreso. Estuve en Citibank un verano. Estuve otro verano como en la tienda de... Yo estudiaba a veces los veranos en Boston, y me fui a trabajar como vendedor en la tienda de Harvard Coop, que es una tienda que está ahí en el medio de Harvard Square, que vende ropa y ese tipo de cosas, y yo ahí me fajaba a vender a los clientes que entraban. Entonces, vamos a decir que ya yo mismo cogí a mi papá y le dije, mira, yo necesito ponerme a trabajar, yo no puedo estar... Yo siempre tuve esta cosa de que yo tengo que ganarme mi propio camino. Era algo que, no sé si nací con eso, o si era para demostrarme a mi papá que yo podía, o lo que fuera. Pero cuando mi papá me llamaba y me decía, ¿te falta algo? Yo nunca le decía que me faltaba dinero. No, por más que me faltara dinero, yo me la iba a buscar con un toro, pero yo no le iba a decir que me faltaba dinero. De inicio era un tema de orgullo, pero sí, eso es otro. Sí, yo te miré por eso. Ahí tengo una pregunta, un poco fuera del tema, pero me genera muchísima curiosidad porque nosotros vemos muchas de las personas que traemos, a veces, y yo misma me identifico, creo que muchos de nosotros también, estudiaron una cosa y se dedican a otra, donde no es obvia la relación entre lo que estudiamos y lo que hacemos. Y me llama muchísimo la atención que un bachelor en historia o la licenciatura en historia, cómo, si se aplica, o sea, cómo usted puede decir que lo que se aprendió dentro de una licenciatura de historia se ha sido aplicado en el día a día, llevando la empresa, en los gremios, lo que fuese. Bueno, te tengo que confesar que yo no me quedé ahí. O sea, no fue que yo pasé de licenciado en historia a dirigir empresas. No, yo, mi papá me dijo cuando me gradué, yo, el único trabajo que conseguí fue en Philip Morris en Nueva York, y yo lo cogí, era lo único que había, yo lo cogí como analista financiero. Y yo me metí ahí, yo no sabía mucho, pero mi papá me dijo, coge contabilidad. Si hay algo que tú haces, coge contabilidad. Y yo me iba después del trabajo, por la noche, a Hunter College, y yo cogía clase de contabilidad toda la noche. En Nueva York y en Hunter. En Nueva York, de noche, después del trabajo. Y eso me empezó a dar un feeling de que yo podía con la parte lógica de los negocios. Entonces, como que eso no es negocio per se, pero yo decía, me resultaba fácil, fácil se dice fácil, pero no que era tan fácil, pero me hacía lógica los números en esa manera. Entonces, de ahí yo decidí que iba a hacer una maestría en administración de empresa. Y ahí me fui, después de dos años de estar trabajando en Nueva York, me fui a Chicago a hacer un MBA. Y ahí sí fue que yo finalmente encontré que todo me cuadraba. O sea, yo empecé a coger publicidad, mercadeo, finanza, organizational behavior. ¿En qué universidad fue eso? En Northwestern University, en Kellogg School, en Northwestern University. Y ahí fue que yo por primera vez dije, mierda, espérate, a mí los negocios me cuadran. Entonces, esto yo, como que tiene lógica todo esto. Y así fue que yo llegué a la, vamos a decir, al mundo de los negocios per se. ¿Qué tiempo duró trabajando en Philip Morris luego que se graduó de...? Duré dos años. Dos años. Y después de, justo después de eso, vino ya el MBA o...? Sí, sí, apliqué al MBA y fui a estudiar a Chicago. Ahí me tocó la oportunidad de hacer una pasantía un verano en Procter & Gamble, en el área de mercadeo en Puerto Rico. Wow. Y después que me gradué de la universidad, de la maestría, pues me quedé trabajando en Chicago en publicidad, en Leo Burnett. O sea, y estuve, yo quería ser gran publicista. Mira, eso le encantó a Pablo. Tengo unos amigos publicistas por ahí, muy amigos míos que todavía me relajan con eso. Y ahí estuve como dos años. Y ahí recibí la, como decir, la llamada de mi padre, que nunca me había empujado necesariamente para volver a un negocio diciendo que él había enfermado y que tenía que tomar una decisión de vida, básicamente, de decir, mira, tú tienes que tomar una decisión de si tú te vas a involucrar en el negocio o no, porque lo que yo tengo es degenerativo. Él sufría de Parkinson's y entonces no se va a poner mejor, se va a poner peor. Entonces tú tienes que tomar una decisión de vida. Y yo en ese momento dije que, bueno, no era que yo estaba enamorado de mi trabajo, yo estaba muy contento viviendo en Chicago, pero la verdad es que sentía como, bueno, todo lo que me había dado mi familia y mi padre, que yo tenía el deber de hacerle frente, dado que mi papá se había enfermado. Entonces eso hizo que yo tomé la decisión de regresar a la República Dominicana. ¿Qué edad tenemos cuando llegue esa llamada? Yo tenía 27, 28 años, 22, otra vez 24, 26, como 27, 28 años tenía yo. O sea, es joven, para que te pongan una decisión, o sea, sí o no, vamos arriba. Y para allá iba con mi pregunta, porque creo que es bueno saber el contexto de la situación en la que tomamos esa decisión. O sea, había pasado dos años en consumo en Philip Morris. Sí, en finanzas en Philip Morris y después había pasado dos años en Leo Burnett, además de los estudios que había hecho. Y P&G fue un verano. No, fue un verano, P&G fue un verano. Ok, ¿y tenía cuánto tiempo en Leo Burnett? Dos años. Dos años, o sea, que ya tenía, o sea, ya estaba metido en la carrera. Y ya yo estaba metido en la carrera. Exacto. Y ahí me dio 20. No, hay que dos años, una publicitaria en Chicago, vale como por 16. ¿Y en qué área usted estaba ahí? ¿Más en el área comercial? Yo era, yo trabajaba en la cuenta de Craft Brands, que era una cuenta que el Craft en un momento era de Philip Morris. Y yo trabajaba en una cuenta de Account Manager de la cuenta de Craft Salad Dressing. Ok. Aderezo de ensalada. Ranch, Italia. Todo eso. En un momento yo me sabía. Thousand Island. Exactamente. Todo eso yo me lo sabía de arriba a abajo. Y cuando trabajé en P&G estuve en Fabric Softener. Ah, Downey. Downey. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí, o sea, yo tenía como unas pasiones por todo lo que era mercadeo y publicidad. Entonces, pero nada, me tocó. O sea, que fue un shift duro porque ahí la empresa de la familia era industria, o sea, era fábrica. Sí, correcto, correcto. Yo no tenía mucha experiencia con fábrica. Esa es la realidad. Llega esta llamada. ¿Cómo fue el proceso luego de esta llamada? Bueno, fue un proceso de, nada, de salir de Chicago y venir directamente en febrero del 92. Nunca se me va a olvidar. Llegar aquí, aterrizar a un mundo incierto. Yo nunca había trabajado en República Dominicana. Sí, pero si fuera de los veranos que había hecho internados en varios bancos y ese tipo de cosas, no tenía experiencia aquí trabajando ni conocía bien los negocios de mi papá. Para serte franco, o sea, fuera de recogerlo, para irnos de fin de semana a Jarabacoa en la oficina, yo nunca realmente, sí había estado en la fábrica y sí conocía a gente en ese sentido, pero nunca había entrado en los negocios per se. Entonces, nada, me pusieron a un escritorio y me pusieron a trabajar. En 1992. Y hay una pregunta por la edad, que nosotros también, creo que algo que hemos ido aprendiendo con los episodios, que estos turning points, estos momentos de decisiones duras, la gente es lo que más busca identificarse. En ese momento de tomar la decisión, estábamos casados, teníamos pareja, no fue una decisión personal, sola, porque a veces es más fácil tomar esas decisiones. Fue una decisión sola, yo no tenía pareja, o sea, realmente yo estaba disfrutando mi vida de soltero, yo estaba tomando cualquier oportunidad de ir a eventos deportivos, era la época de Michael Jordan, yo soy gran fanático de basquetbol, yo jugué baloncesto, desde Loyola, o sea, toda mi vida, hasta hace dos o tres años, yo jugaba quinteto de baloncesto, o sea, baloncesto era, fuera del tema de los caballos, el baloncesto era mi pasión. Chicago y Jordan. Y yo, toda oportunidad, yo ahí en Chicago fui al Kentucky Derby, fui al Indy 500, todo lo que me pudiera montar en un carro, y yo ir, y yo buscámela para entrar, yo iba a averiguar cómo se iba a hacer, aprovechar que estaba ahí, ¿no? Entonces, sí, esa fue... Perfecto, entonces, ¿y ahí llegamos? Llegamos, entramos al negocio de la familia, y es muy común oír que cuando se entra al negocio de la familia, se entra por debajo, y se entra como mensajero. En esas condiciones está complicado. Es complicado, pero es para dar un poco de contexto a la conversación, ¿verdad? A veces se hace de cajero, de que se cobra, otra vez es de cajero del que carga la caja también. ¿Cuál fue su experiencia? Mira, quizá mi experiencia, no sé qué tan única sea, pero como mi papá estaba enfermo, yo no entré con una dirección muy clara de qué hacer. A mí me buscaron un escritorio, me sentaron, y me dijeron, ponte a aportar. Y yo lo que veía que se podía hacer rápidamente era, y como tenía experiencia en informática, me puse los pedidos, cogía los pedidos de las materias primas y eso, y me puse en Excel con macros a programar, porque yo programaba. Yo sabía programar. Yo me puse a programar y a automatizarle los pedidos y las cosas, a la persona que estaba a cargo de toda la cosa de pedido. Y vamos a decir que yo poco a poco me iban llamando para, yo resolvía algo, me iban llamando para resolver otra cosa. Y llegó un momento donde básicamente era un mundo, en 92, si ustedes se recuerdan, era la época donde se empezaba la globalización. La República Dominicana acababa de hacer, en el año 90, si no me equivoco, una transformación importante de sus leyes de impuestos, de reducción de aranceles importante. O sea, se estaba hablando de un proceso de competitividad importante que venía. Y yo, cuando vi, llegué a un negocio de familia donde tenía un tío, un primo. Entonces, era una estructura que le había ido bien, porque eran negocios saludables, pero a lo cual yo le tenía mucho miedo, porque yo decía, me di cuenta en poco tiempo que por los roces que tenía en la calle con clientes y ese tipo de cosas, que eso iba, no podía sobrevivir como estaba. Y que tenía que haber muchos cambios importantes. Entonces, eso me llevó a... Estaban entrando competencias, eran compañías que en muchos casos eran, hasta cierto punto, monopolios, con márgenes altos. No eran grandes compañías, sino de unos volúmenes altísimos, pero eran compañías que estaban acostumbradas a un modelo de sustitución de importación, que generaron mucho valor en su momento, pero que ya tenían años así. Y vamos a decir, estaban empezando con esta apertura, estaban empezando a venir competidores. Y yo me tocó ir a la calle y yo me daba cuenta que eso venía. Entonces, yo era el que veía. Es como cuando tuve el tren, que tuve la luz del tren lejos. El que veía la luz, nadie más veía la luz. El único que veía la luz era yo. Entonces, yo me recuerdo que mi papá me llama y me dice, mira, tú tienes que ir a... Yo estaba en Poliplas Dominicana, ahí me tenía en mi escritorio. Y tú tienes que ir a ayudarte a los padres porque hay unos competidores nuevos. Voy a interrumpir un segundito, solo para poner contexto a nivel de las empresas. Porque creo que lo dejamos con zapatería, que by the way, muchísimos pesos pesados han pasado por aquí y arrancaron como el zapato. Muchísimo encalzado. ¿Cuántos? Don Celso, Guadí. Don Celso. Guadí, Celso. Exacto, Guadicano, toda esa gente. Pasamos ahí y entonces ahí, ¿cómo evolucionó la compañía? Sí, tú tienes razón. Pasó de Industria Petroquímica Dominicana. Eso migró, se creó otra que se llamaba Quimsanto Industrial. ¿Y eso qué hacían? Ellos hacían telas para calzados, para forrar diferentes cosas. Eran como telas plásticas para forrar. De ahí surgió moldeo industrial, que hacía tapas, que hacía productos inyectados. De ahí vino Poliplas Dominicana, que hacía las botellas para la manicera, por ejemplo. Todo lo que era... Botellas para aceite, para agua. La agua no existía en ese momento, todo era en vidrio. Era aceite comestible, lubricante para la Shell, que en ese momento, por ejemplo, envasaba aquí. Entonces, y después la última fue Termopac Industrial, que era, vamos a decir, la que creó todo el negocio de desechables, de la cultura de tu poder tener acceso a comida que te puedes llevar. Esa fue la última, vamos a decir, que el fundó. Y eso es lo que era el grupo Petroquímica. Entonces, cuando yo llegué, por coincidencia, porque a mí no me dijeron tú te vas... O sea, yo entré donde había un espacio para uno sentarse, era Poliplas. Entonces, Termopac también estaba empezando toda esta apertura de la competitividad. Y yo, cuando me dicen, no, necesitamos tu ayuda aquí. Y yo empiezo a hacer como yo venía de... ¿De dónde vengo yo? De Leo Burnett. Yo empiezo a hacer un rebranding. Yo empiezo porque me habían copiado un sin número de cosas. Yo en vez de pelear con la competencia, yo voy a aprovechar y le voy a hacer toda una cosa nueva a esto. Y eso fue, señores, un parto de una proporción tan grande que yo fui a donde mi papá. Yo no me pude trabajar con mi papá unos dos años. Ya después, o sea, en el sentido de que él estaba enfermo y ya llegó. Y yo digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Si para yo cambiarle la imagen a esta compañía fue de esa manera, yo no así no puedo, ¿no? O sea, yo me voy otra vez a mi escritorio en Poliplas. A ayudar a la gente allá que me quieren. Y yo, cuando usted esté en dispuesto a entregarme el departamento de venta de la compañía y te clara la línea, yo me fajo, como sea, y como a los tres meses me dicen, sí, está bien, está bien, está bien. En el lío que yo me había metido. Entonces, yo cojo a la gente de venta. Ustedes me preguntaban cómo arrancamos. Y yo veo que esta gente, digo yo, ¿a qué hora que te vamos a visitar? No, tenemos jefe, tenemos que salir a las tres de la mañana. Yo, ¿cómo la traducción? Sí, en Santiago. En Santiago tú tienes que estar ahí cuando abre el negocio. Y esa gente no come cuenta. Esa gente, el negocio a las seis de la mañana está abierto. Tú tienes... Y yo, mi madre, yo tenía que darle ejemplo. Claro. Anda, Valcari. Yo era todo. O sea, yo tuve que meterme en todos los barrios, en todos los sitios, para conocer todos los canales de distribución, conocer absolutamente todos los clientes. Y así fue que yo fui aprendiendo, vamos a decir, del negocio. Fue a la mala, fue forzado, fue como que, ok, yo no sé nada. Vamos a conocer los clientes, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Y yo entré, vamos a decir, por mi mundo natural, que era el mundo de ventas y de mercadeo, que era del de yo venía y yo me sentía que sabía bastante. Entonces, por ahí fue que yo empecé, vamos a decir, haciendo rutas y yendo con todos los vendedores a explorar y a expandir y aprender. ¿Y qué tipo de clientes tenían en ese momento? Porque dijimos manicera, pero solo para nosotros. Teníamos clientes industriales en el lado de Poliplas, que eran, vamos a decir, hasta el sol de hoy es así. Hasta el sol de hoy tú le haces envases, tapas a, vamos a decir, a las grandes industrias de República Dominicana y de otros países también. Hoy en día en ese momento no se exportaba mucho o casi nada prácticamente. Entonces, eso es, vamos a decir, B2B. Y en el caso de Thermopack era más a distribuidores y a supermercados por la mayoría era a distribuidores en diferentes áreas. ¿Y ahí qué? ¿Desechable? Vasoplástico, plato plástico. Todo eso, todo lo que tenía que ver con lo que era un desechable era a través de distribuidores. Hoy en día es un negocio más sofisticado. Los supermercados han cogido un espacio mucho más grande. Se trabaja mucho más de cerca con los retailers hoy en día. Pero todavía hoy en día las bases de los negocios siguen siendo muy similares. Ok. Perfecto. Y eso a mí me, o sea, y me encanta como el asunto va evolucionando. ¿Cómo vamos entonces ya ahí con la situación de su padre? O sea, me imagino que esto iba avanzando. Y traigo a colación esto porque me imagino que también la responsabilidad que le correspondía también iba aumentando. Yo, a mí no me querían dar muchas responsabilidades. A mí yo tenía todo un batallón de gente que le había ido muy bien, porque esa es la realidad. Tú le estás diciendo a gente que le ha ido bien, que tienen 20, 30 años de negocio, que tienen que cambiar. O sea, eso se dice muy fácil y eso no es fácil hacerlo. Entonces, yo me recuerdo que una de las grandes cosas que hicimos, ya hoy no es tan grande el negocio, pero en su momento fue cambiar el botellón de agua de vidrio a plástico. Y eso era un producto muy innovador. Y yo me recuerdo, sí, no, eso fue una innovación. Fuimos los primeros en toda la región de hacerlo. Y yo sentía que necesitábamos ayuda. Y yo me fui a la compañía que más hacía eso en los Estados Unidos. Y yo tuve un año viajando a Los Ángeles, convenciendo a este señor que nos diera la representación de ellos, que nos diera su tecnología. Y yo me recuerdo que yo me puse, llego a una reunión donde tenemos que definitivamente tomar la decisión que nos vamos a asociar con esta gente. Y yo estoy en la reunión, mi papá participa con todo su elenco de gente que ha trabajado con él toda la vida. Y era buscándole, pero por aquí y pero por allá. Y a mitad de la reunión, yo como que me quedé callado. Termino la reunión, mi papá me llama y me dice, no, le vengan a mi oficina. Y él dice, ¿tú crees que yo no me di cuenta que tú te quedaste callado? Y yo dije, sí, yo me quedé callado. Dice, yo sé exactamente qué es lo que tú vas a hacer. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Tú vas a hacer lo que te dé. Y yo le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. No es lo que me dé la gana, pero aquí hay dos opciones. Si este va a ser mi futuro, mi futuro lo voy a desarrollar yo. Y ustedes están todito equivocados. Entonces aquí hay dos opciones. O tú me votas. Mira, yo tengo oferta de Procter & Gamble, en Puerto Rico, yo tengo, yo dejé mi, pues yo no soy gringo, yo soy dominicano. Yo dejé mi visa de trabajo de los Estados Unidos para regresar aquí. Entonces, si yo me voy a traer, yo me quiero traer yo. No porque alguien me trae. Entonces, esto se va a dar sí o sí. Eso sí te lo digo. Entonces, yo voy a firmar ese documento. Si tú quieres, tú al día siguiente me votas. Tú tienes todo tu derecho. Tú eres dueño aquí. Tú eres el presidente. Tú me votas si tú quieres. Entonces, así era que... Entonces, uno, lo que te quiero decir, que no fue que a mí me dieron. Yo tuve que coger y limar con todo el mundo ahí y medio buscar la manera. No hubo preferencia el hecho de que tú seas hijo del dueño, sino más bien resistencia. Regálenos un minuto. En pesos pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladito. Y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder, en Infinity sabemos que el ruido viene de la serenidad. Conoce los vehículos Infinity en infinity.com.do o en arroba InfinityRD. Infinity. Experience your inner power. Ven acá, Paty. ¿Tú conoces a Mr. Home? Sí, pero cuéntame. Óyeme, Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tiene embajadores que se encargan de los aliados, de los constructores, de los clientes. Y me encanta el lema nuevo que dice compra tranquilo, compra con nosotros. Con seguridad. Sí, hombre. Y síganme en la red en arroba Mr. HomeRD o en su página web mrhome.com.do Gustavo, y cuando tú piensas en limpieza, ¿en quién tú piensas? Yo pienso en un orden. Yo también, viejo. Una empresa especialista en servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento con más de 20 años de experiencia en el mercado. Lo bueno es que le dan servicio tanto a hogares como a empresas. En mi caso, En Orden puso En Orden mi casa. Bueno, síguelos en sus redes, arroba En Orden RD. Sí, yo creo que... Yo creo que había una combinación de como de... Es injusto decir que no había... La palabra no es preferencia, pero creo que mirando atrás ellos veían a uno como con esperanza porque son empresas que tienen muchos empleados. Cuando tú no le ves sucesión a algo o tú no le ves que alguien tiene interés en algo, un líder necesita demostrar no solo que está dispuesto a remangarse y etc., pero tú tienes que creer en el negocio. Entonces, si tú tienes a 200 gente que trabajan contigo y ven que alguien cree en el negocio, ellos te van a seguir. Claro. Pero si no, no. Ahí tengo otra pregunta porque... Buenísimo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Dijo algo súper, súper... Dos cositas que se me quedaron medio en el aire para que las cerremos. La primera es que antes de que entráramos aquí, en este caso en específico, usted mencionó de que... De que usted se había dado cuenta que la compañía no podía continuar como iba. Sí. Y asumo que por ahí viene lo del cambio que se iba a generar. Me interesa muchísimo porque ahora... Y me da risa porque yo... O sea, también vengo de una multinacional muy estructurada, todo muy organizado, donde en Recursos Humanos hay una persona que tiene un rol que se llama manejo del cambio. Sí. Pero cuando uno viene y entra así como... ¡Pra! A una empresa, ¿cómo manejó el cambio? O sea, ¿cómo logró que toda esa gente de 20, 30 años de legado dentro de la empresa se montaran en el barco? Con una cultura establecida. Con una cultura establecida. La respuesta es que no lo logré. La respuesta es que yo traté por todos los medios de incorporar a esa gente a una visión nueva de futuro. Y no lo logré. Yo tuve que hasta cierto punto tomar riesgos como ese que les acabo de decir. Yo traté de elevar a todo el personal que estaba ahí a ponerlos en unas posiciones de asesores, de cosas. Pero en el fondo, algo que he aprendido en los negocios es que si no están acostumbrados al cambio permanente y es un moto que hay... Es algo que nosotros tenemos en Alión, en Diezco, es que tenemos que estar vigilantes de los cambios permanentes. Porque yo creo que el sistema, no solo dominicano, creo que el modelo que se había creado en muchos países y a la gente que le había ido bien, no le gusta que le cambie la cosa. Sí, sí. O sea, esa es la realidad. Y eso no es ni bueno ni malo. Es parte del DNA de uno como ser humano que se acostumbra. Entonces, para mí, yo no... La única manera que se logró todo eso fue trayendo talento nuevo de manera importante y que gente tomar la decisión si quería asumir roles de liderazgo o no. Y yo creo que ese fue el reto. Yo en un momento, inclusive, dije que el futuro estaba en las exportaciones, cosa que no se hablaba. A menos que estuviera en una zona franca. Pero, vamos a decir, el aparato productivo de República Dominicana a principios de los 90 no pensaba mucho en exportaciones. Y yo me recuerdo que otra cosa que hice con mi papá fue que le dije, mira papá, yo necesito un avión. Y mira que hoy en día, que eso no lo hablamos, yo soy piloto hoy en día. En ese momento, lo último que yo tenía en la cabeza es que yo sabía que yo era piloto o lo que fuera. Y él me dice, pues yo tengo un avión. Y yo, bueno, pues yo necesito un avión. Entonces me mandó, me dice, yo tengo un amigo. Me mandó donde Ricardín Hernández que para el cáncer que era de... Perdón, ¿qué pedido? Yo he hecho un avión. No sé, yo voy... Las razones, yo estoy seguro que las razones no eran las que... Claro, por eso digo. Muchos la escuchan a pensar. Entonces yo voy de Ricardín Hernández que era socio de él y amigo de él. Dice, sí, yo tengo como dos o tres aviones. Dime el más barato que usted tenga. Y yo, con su piloto, y yo cogí a una persona que acaba de conocer, había contratado a una persona para encargarse del área de exportaciones y nos fuimos en ese avioncito, lo llenamos de productos y fuimos por un mes a toda la isla del Caribe a tocar la puerta. Una ruta ranchera en una avión. Una ruta ranchera en un avión. Pero el avión no era para chulería. No, no. No era para chulería. Ni para allá de juego de pelota. Ese avión iba lleno de productos y de toda cosa. Y nosotros tocábamos la puerta y le decíamos, mire, yo soy Manuel Díez, este es Fulalito de Tal, estos son los productos de nosotros, nosotros queremos ponerlos aquí. Y tú sabes lo que hacíamos, nos llevamos, en ese momento no había internet, nos llevamos la página amarilla de los hoteles. Porque la página amarilla aparecía en los comercios, la cosa, y después que uno se iba, ¿cómo es que tú? Entonces nosotros hicimos... Perdón, para los Generación Z, la página amarilla. La página amarilla era un libro que uno usaba también para calzar las mesas. Sí. Que era como de este grueso y tenía como toda la información. Era una guía telefónica. Una guía telefónica. Y eso... Lo que hoy es Google. Exactamente, lo que hoy es Google. Y eso duró como tres semanas. Fuimos como a trece islas del Caribe y hasta el solo nosotros tenemos clientes de ese viaje. Entonces nosotros fuimos creando, vamos a decir, todos unos canales de distribución en ese sentido y la gente llegó a un momento que nosotros vendíamos en Centroamérica, en el Caribe y todo eso. ¿Y qué le vendían ellos? Le vendíamos tapas, botellones, desechables, todo lo que tuviera que se necesitara, todo lo que... Lo que escupiera en el avión. No, ahí es un avión. Ahí hay historias. El piloto, me recuerdo, se llamaba Bona. Y el tipo vivía en coma con uno porque uno lo vivía poniendo de muestra y de cosas. Ustedes me van a dañar el avión. Y toda esa iniciativa era cuando usted todavía seguía liderando el departamento comercial. correcto, correcto. Entonces ellos decían, no, no, es que aquí hay que generar economía a escala, aquí hay que invertir en exportaciones porque son un país pequeños y viene la globalización. El tema era viene la globalización. Ya hay competidores. Ya no era tan fácil generar ganancias como había sido hasta el momento. No es que es fácil nunca, pero vamos a decir, los retos eran diferentes. Me acuerdo que el crecimiento también se complicaba. Ya tenían una gran parte del mercado seguro. Exactamente. No, y si tú tienes un monopolio, ¿de dónde va a ir tu market share? Para arriba, ¿qué vas a ir? Claro. Y en ese momento entonces se llegó a Islas del Caribe, en esa primera oleada, digamos, de exportación. Sí, correcto. Empezamos a vender mucho en Puerto Rico. Nosotros hicimos todo un modelo económico que es el que existe hoy en día de acercamiento a clientes que dependían de Estados Unidos, de Europa, que cuando la cosa se apretaba no conseguían producto y nosotros decíamos, bueno, nosotros podemos poner lo que tenemos que tener es la confianza de los clientes en lo que nosotros hacemos. Eso implicó una modernización importante de las instalaciones maquinaria, tecnología de punta, acceso a capitales, o sea, talento nuevo. Se requería de una transformación importante en ese sentido. Y eso es también lo que me lleva a los gremios, porque como parte de yo no tenía a mi papá como mentor, porque deterioró muy rápido, entonces yo no, yo estaba solo. Entonces yo decía, yo necesito entender, aunque yo conocía a mucha gente en República Dominicana, yo nunca había trabajado con todas esas. Entonces ahí fue que entro a Ángel, pero fue una manera de decir, yo tengo que conocer cómo es que esta gente trabaja eso. Lo último que yo tenía era un gremio como Adopacito, yo quiero, no, no, no. Para mí mi misión era yo tengo que conocer a todo el mundo, hacer un networking y así fue que yo entré en Ángel, pensando de esa manera. Cuando me llamaron y me ofrecieron una posición en la directiva. Ok, pero entró primero con esa necesidad de encontrar otras personas que tuvieran el mismo proceso de transformación hacia la globalización, hacia la exportación. Correcto. Y Ángel sigue siendo así. Sí, 100%. Ahora hay un chat y todo el mundo vive intercambiando. Ah, by the way, soy miembro ya. Ah, por fin, ya. No, pero ahí la pregunta era, porque creo que nosotros incluso hemos tenido a dos presidentes de Ángel ya en el programa. ¿Cómo esa colaboración entre profesionales ayudó en ese momento a descifrar lo que era, me imagino, que el reto de la exportación, de la logística, etcétera, que era algo nuevo por lo que entiendo? Mira, para mí no fue tanto así. Fue descifrar a la República Dominicana. Era una manera de tú entender los cambios que venían a nivel de leyes que podrían venir, de filosofía política del país, de cómo la gente estaba afrontando los retos de cambios que venían, porque era un momento de muchos cambios en el país, de una transformación de import substitution a globalización, y era una manera de entender cómo el tinglado operaba una cosa entre la otra. No era necesariamente para que me ayudara a resolver un problema que yo tenía en la compañía. Era más bien entender a dónde iba, cómo se manejaba, cómo se tomaban decisiones y eso. Y ahí vas conociendo un grupo de gente fenomenal que te das cuenta que tienen mucho futuro y empiezas a crear unas relaciones que las tenías quizás de nombre o de amistad, pero no de trabajo. Y también ya es un ambiente que te lleva a este tipo de conversaciones. Entonces, estamos en el departamento de negocios. Yo quiero seguir conociendo la historia porque me he dado cuenta que es muy tu approach en los negocios, muy un ortodoxo, revolucionario también. Entonces, me intriga seguir sabiendo cuáles fueron los próximos pasos y cómo. Bueno, fíjate, nosotros, de ahí es que viene Diezco, o sea, en ese momento vino una transición, eso generó ese empuje de chocar contra las realidades y decir, esto tiene que cambiar, se hizo un poquito empujado, vamos a ponerlo de manera delicada, y eso creó mucha tensión a nivel de familia, a nivel de estructuras y vamos a decir que yo traté en ese momento una de las cosas no solo era modernización, internacionalización, sino era consolidación. Yo decía, tienes que reducir costos, tú tienes cinco compañías con cinco gerencias cada uno que están integradas, tienen lo mismo cliente, tenemos una duplicidad de costo importante, eso chocaba, el tratar de cambiar eso chocaba con los reinados que existían en ese momento, tanto familiares como no familiares, y eso, lo que yo traté, dije, aquí lo que hay que crear un grupo, hicimos, en ese de ahí nació Diezco, no fue un nombre mío, se hizo una votación con todo el empleado, se hizo, mira, aquí estamos tratando de hacer eso, y todo el mundo salió con que tenía que llamarse diez compañías, y yo lo que dice, no, yo no quiero que mi nombre, yo no quiero que mi nombre salga así, yo quiero quitar la Z, porque total, lo van a escribir con S de cualquier manera, la gente, cuando tú le digas Diezco, la gente lo va a escribir con S, y así tú tienes como vamos a decir una alusión al nombre, pero no es el nombre, se habla en inglés, se habla en francés, se habla en cualquier idioma, y de ahí es que sale el tema de Diezco, yo traté de generar Diezco con lo que eran los negocios originales de mi papá, eso no funcionó por las razones que le he dicho, y eso vamos a decir, culminó en un, vamos a decir, un acuerdo, después de muchas discusiones, un acuerdo familiar, donde sale todo el mundo, y viene una, vamos a decir, un acuerdo donde los tres hermanos Diez llegan a un acuerdo donde mi hermano menor no quería saber de absolutamente nada, no quería vivir para acá, se quedó fuera, y mi hermano José y yo decidimos que lo más importante para nosotros era la relación familiar, que realmente él tenía unos intereses diferentes a los míos, mi interés era internacionalización, agresividad, yo estaba dispuesto a ser agresivo cogiendo prestado porque creía mucho en los modelos de negocio, él era más conservador, y acordamos que yo, él se quedó con los negocios lo que hoy es, que todavía existe, Petroquín existe gracias al gran trabajo que ha hecho mi hermano José en un mercado muy diferente y muy difícil, yo dije, yo no quiero estar compitiendo con los chinos en calzado, y yo le había mucho futuro a los empaques, ¿qué yo quería hacer? Mi plan original era, yo salgo de ese negocio, lo vendo, con el capital para desarrollar empaques, la realidad es que eso chocaba con un sinnúmero de gente que quería otra cosa, y yo, lo que al final, Diezco se conforma con lo que era todo el negocio de empaques y lo que se había generado ya de exportación en Puerto Rico, y ahí es que nace Diezco en el 2000, después de ese gran acuerdo familiar que hasta el sol de hoy aplica, y eso lo acordamos mi hermano y yo después de una discusión que tuvimos un día, en un sábado, me recuerdo, nunca se me olvidaba, en una servilleta, pusimos, mira, así es, así es, dos horas duró la reunión, no peleamos, nos pusimos de acuerdo, obviamente, legalmente tomó un par de años hacerlo, pero ahí es que nace, como decir, Diezco, y ya mi hermano Marco se sentía feliz que no tenía que preocuparse de asumir ninguna responsabilidad que él no quería asumir, mi hermano José es feliz que tenía su independencia, y yo feliz que podía, sentía que me podía salir a hacer lo que yo quería, que hiciera con los negocios, y yo creo que es otra lección, yo admiro mucho a la gente que mantiene negocios de familias muy diferentes, eso requiere un talento, quizás un poco diferente, yo tengo que reconocer que yo no lo tenía, o sea, en retrospectiva, hasta el sol de hoy, no tengo, no tengo socios fuera de socios financieros, que ahí llegaremos a la relación con Goldman, que eventualmente llegamos ahí, pero realmente creo que fue algo que me marcó mucho, ese proceso de transición me marcó mucho, y tengo que reconocer que hay muchas familias que lo han hecho muy bien trabajando juntos, y que han tenido un talento para manejar eso, que quizás no era mi fuerte, mi fuerte era una agresividad que no daba para hacer eso. ¿Su padre estaba vivo en ese momento? Sí, se logró, logramos que mi madre, fue muy difícil, pero logramos que mi madre ayudara, y algunos tíos y eso, que lográramos llegar a un acuerdo, venta, sucesión, en vida, con mi papá, que ayudó a que eso sucediera, sí. Mi pregunta iba por ahí, porque me llama mucho la atención, y nosotros igual, creo que es un tema que tocamos mucho, el de empresas familiares, especialmente en República Dominicana, o en Latinoamérica en general, donde casi por default, las empresas líderes en el mercado o vienen de ser empresas familiares o todavía lo son. Pero sí me llama mucho la atención que si fue en el 2000, ustedes estaban jóvenes, o sea, estaban muy jóvenes. estaban muy jóvenes. O sea, que fue una decisión bastante proactiva para dos personas de esa edad. De hecho, te digo un cuento interno de familia, que es que en ese momento, yo me recuerdo que mi hermano José y yo nos sentamos con mi hermano Marco y le dijimos, mira, yo no quiero que tú en 20 años venga y nos diga, qué sé yo, que pensando que nosotros no íbamos a comer el mundo, que nosotros, que mi hermano, y hoy en día nos sentamos con mi hermano José, yo, mira, el más inteligente de los tres fue Marco. Eso pasa, eso pasa, eso pasa. Se ha ahorrado todos los dolores de cabeza, de transiciones familiares, la cosa. Pero nada, es un chiste que tenemos internamente, porque uno en ese momento, uno cree, eso es parte de la juventud, y digo yo que para ser emprendedor, tú tienes que creer fielmente en que tú tienes la razón, aunque tú no la tengas. Si tú no crees que tú la tienes, olvídate que no te va a funcionar. Y nosotros, yo creía en todo lo que yo iba a hacer hasta la muerte. Obviamente me equivoqué en muchísimas cosas, pero para tú, yo creo que para tú ser emprendedor, tú tienes que creer obsesivamente en que lo que tú vas a hacer, eso va a dar el resultado que tú crees que va a dar. Si no, nunca lo vas a lograr. Y eso es como la venta, yo siempre digo que, o sea, es muy difícil vender algo en lo que tú no crees. Claro. Y como emprendedor, tú tienes que venderle a todo el mundo, el que trabaja contigo, tú tienes que tratar de convencerlo, decir, mira, tú vas a funcionar, tú vas a tener para nada. Y a esa edad, esa le da para hacerlo, porque tú no le tienes miedo a nada. Hoy en día, yo me doy cuenta que veo gente que dice, este se va a traer a la pared, pero no le puedo quitar la chispa que tiene. Y eso es parte de los retos que uno tiene de maduración de negocio, cómo tú creas una cultura donde tú permites que la gente se equivoque. Y eso se dice fácil, pero no es muy fácil de hacer, porque todos estamos acostumbrados a que tú no, especialmente si tú eres el jefe de un departamento o lo que sea, tú no quieres quedar mal. Entonces, cómo tú creas eso. Pero eso es parte de la manera de que hoy en día, y cada día creo que es más vigente yendo hacia adelante por todos los cambios que están sucediendo hoy en día. Algo que me llamó la atención ahí del comentario fue como el autoconocimiento de decir, eso no es un talento que yo tengo, el de cómo consolidar esta empresa familiar, etcétera, de ser más como, no sé cómo se diría, más... Pero me encanta. Por eso, para allá voy. ¿Qué? ¿Estamos diciendo esto en retrospectiva? Como ahora en retrospectiva yo entiendo que no era un talento que yo tenía, o fue algo que ya se había dado cuenta y dijo, mira, esto no es lo mío. No, yo traté, yo traté por varios años, yo traté y yo, mira, fui, tuve reuniones con gente individual, yo traté. Creo que no me di cuenta en el momento que hay gente que necesita su espacio diferente a lo tuyo y eso no es ni bueno ni malo. Y yo no supe percibir ni tenía el talento para darme cuenta de eso. Eso es en retrospectiva que yo tengo que reconocer que nada, que creo que la decisión que se tomó fue la correcta. No creo que ninguno de los hermanos, para serte franco, no había nadie que tuviera, yo pensé que yo lo tenía, pero resultó que no. Eso pasa. No, pero lo digo porque a veces uno como que lucha contra la corriente en ese tipo de cosas y eso va a estar a mi pregunta anterior de que me llama la atención los jóvenes que ustedes estaban al tomar esa decisión. Porque hay empresas familiares que se van a pique por tratar de seguir intentando. De salvarlo, lo que fuese. Y algo importante es que ya hoy en día hay especialistas que se dedican a este tipo de cosas. Ya sea crear los protocolos familiares, ya sea hacer la gobernanza, lo que necesite la empresa o ya sea la división y punto, y los planes de sucesión. ¿Qué sucede entonces posterior a esta, que ya tenemos la división realizada? Nace 10. Sí, nace 10, que es la manera de decir, nace 10. Que entonces ahí entra una central de costos, como unificamos varios departamentos. Ahí arrancamos con todos los proyectos que yo sentía o que el equipo que lideramos con el talento nuevo que teníamos, que ya teníamos, vamos a decir, un plan de ruta que nosotros íbamos a seguir internacionalizando, que nosotros íbamos a comer el Caribe y Centroamérica, que nosotros íbamos a vender botellones por todos lados, que nosotros, o sea, teníamos todo un plan alrededor de eso. Yo me fui, metiendo en los gremios, o sea, ya yo estaba llevando una carrera paralela en los gremios, llegué a la presidencia de Ángel en el 2004, Díaz Connace en el 2000, 2004, yo pensé que en ese momento eso te, cuando tú llegas a la presidencia de un gremio, eso te quita muchísimo tiempo y de ahí yo pensé que cuando yo salí de la presidencia es que ya yo había acabado con los gremios, al año me llaman de la IRD, que quieren que, bueno, entré a la directiva de la IRD, pero al año me dicen que quieren que yo me involucre de verdad en la IRD, asumo la presidencia de la IRD, eso me, vamos a decir, me involucró aún más, eso fue todo un proceso que culminó eventualmente en la presidencia del CUNE, cuando yo termino esa carrera, que fue una carrera de 10 años paralela, digo paralela porque estás haciendo las cosas, pero en verdad le dedicas tu mayor parte del tiempo a los gremios si lo quieres hacer bien, cuando yo regreso a Diezco, vamos a decir, full time, yo me doy cuenta que los negocios, vamos a decir, habían seguido creciendo, pero los resultados no estaban ahí realmente, creo que hubo una distracción grande con todo el tema de los gremios en el sentido de que no le pude enfocar de la manera que habíamos hecho los 10 años anteriores y yo me recuerdo que yo me senté con todo el equipo y les dije, miren señores, usted sabe dónde estamos nosotros, estamos en la misma posición que estamos cuando nos quejábamos de toda la gente que había antes que nosotros aquí y eso es inaceptable, ¿por qué? Porque nosotros somos jóvenes, no somos viejos, o sea, no nos luces, o sea, no nos luces y si nosotros no queremos que nos pase a nosotros lo que le pasó a ellos, nosotros tenemos todito a cambiar, el primero que va a cambiar soy yo y yo cogí y me fui a Chicago a hacer un curso de cómo crear una junta de directores y yo me voy a auto, aunque yo soy un ecodueño, yo me voy a auto imponer un sistema de gobierno el cual nosotros vamos a tener que crear y nosotros vamos a tener que guiarnos por todo eso, pero entonces creamos lo que se llama un advisory board que me cogió un buen tiempo, yo fui y le convencí a un señor que lamentablemente trágicamente murió hace un par de años que fue mi mentor por muchos años y me ayudó a crear esta junta de directores de asesores que no cogieron, o sea, eso fue una cosa que lo primero que yo me recuerdo que yo todavía con mi cosa de branding y de mercadeo y de cosas yo vine ya yo quería 10 colo iba a ser una cosa que involucraba un diferente negocio pero la verdad que la compañía en ese momento nos habíamos metido en demasiada cosa y yo me recuerdo que yo llego con todo un relanzamiento de 10 colo con imagen nueva y esa junta en la primera reunión de junta de directores me dice Manuel, pero tú tienes la casa en fuego y tú la estás pintando por fuera nunca se me olvida eso y si tú quieres pintar la casa por fuera y se te apaga el fuego adentro y después tú haces ¿en qué año vamos más o menos? eso fue como el 2012 2013 por ahí bueno y vi en algún punto que ustedes de hecho ese modelo de gobernanza que adoptaron y ese board que creó fue reconocido y galardonado sí eso fue tan poderoso que yo todo el equipo porque eso lo que te hace es que te crea un sistema de accountability de tú tienes que hacer las cosas tú tienes que hacer el reporte cada trimestre tú tienes que empezar a crear unas estructuras de gobernanza porque ahí el compromiso que yo hice me decían cuando yo los entrevistaba estos son gente que eran líderes de negocio a nivel internacional dice pero ¿para qué yo voy a entrar ahí? tú eres dueño de tu negocio y tú puedes hacer lo que tú quieras ¿para qué tú me necesitas? porque entonces yo lo que te voy a servir de cara linda para tú validar lo que tú estás haciendo yo voy a hacer un compromiso con tú y tú la decisión aunque no tenían la autoridad ni legal ni financiera de ninguna índole de imponer nada yo le dije el compromiso que yo estoy haciendo es que las decisiones que se tomen ahí se tienen que cumplir y nosotros vamos a estar reportando y haciendo acciones tomando en eso y eso nos llevó a hacer todo una reestructuración importante trajimos talento nuevo en este caso la gente que tenía ese tiempo sí estuvo dispuesta a asumir su liderazgo y decir no yo tengo que buscarme gente que me ayude a hacer mi trabajo entonces eso nos llevó a crear este mundo de asesores que como tú dices nos transformó la vida nos permitió teníamos gente que creía en lo que estábamos haciendo no teníamos lucha interna de familia no teníamos o sea y realmente le hicimos mucho caso gracias a Dios hubo mucho eso jamaquea mucho no son términos bien dominicanos a una organización o sea había gente muy preocupada yo voy a perder mi negocio digo mi trabajo yo voy a a mí me queda qué es lo que va a pasar a mí me van a votar y yo decía tranquilo todo el mundo tranquilo todo esto es parte del proceso de transformación y llegamos hasta el punto que ganamos la junta de asesores del año de una revista muy importante que se dedica a eso en los Estados Unidos y hay una decisión difícil ambas la de crear una junta porque ojo sin necesidad entre comillas de estas industrias yo hago lo que yo quiera qué sé yo hasta si quiero pellicar la empresa algo mío personal también lo puedes hacer pasar a decir bueno y no es atraer a cualquiera es atraer gente con dos dedos de frente es un ejercicio de humildad eso te lo juro y el costo que implica pero probablemente es lo que garantiza la sostenibilidad del negocio hoy en día sí yo te voy a decir para mí la decisión más importante que yo he tomado en mi vida de negocio es esa y mira que nosotros hemos hecho así como hemos tenido nuestros fracasos nosotros hemos tenido unos negocios que dimos honrón con la base llena así como los fracasos y yo no te cambio ninguno de esos porque eso fue lo que nos ayudó a nosotros a realmente en llevar un negocio vamos a decir de familia entre comillas porque soy yo pero soy familia o sea y lo profesionalizamos a un nivel que logramos conseguir el banco de inversión más importante de la República Dominicana que invirtiera digo del mundo que invirtiera en un humilde negocio industrial vamos a llegar ahí entonces eso fue un proceso de transformación tan grande y tan productivo que es que la verdad que en retrospectiva es lo que lo que nos ha ayudado a llegar a donde hemos llegado hoy en día cuando se inicia ese proceso de gobernanza ¿qué componía Diego? estaba Poliplas Thermopac y lo que se llamaba en ese momento Poliplas International que era el negocio de nosotros en Puerto Rico lo que es Pactec hoy en día lo que es Pactec hoy en día sí lo que lo cambio inicio con todo el respeto Pactec hoy en día es una cosa cien veces mejor que lo que existía en ese momento o sea la transformación que ha habido allá y aquí también ha sido enorme luego entonces constituir este advisory board ¿en qué momento usted se comienza a dar cuenta de que hay cambios? de que ya incluso hasta los mismos colaboradores ¿cuál fue nuestro primer cambio ya sea de estructura ya sea de incorporación de nuevas empresas? cerrar negocio este negocio no está funcionando un cambio por ejemplo nosotros en Puerto Rico acabamos de montar estábamos montando una fábrica ya no estábamos empezando a meter en el negocio de bebidas montamos una fábrica para nos habíamos ganado unas cuentas importantes de Walmart y estaba vendida la fábrica pero no ganaba plata y ya estábamos entrando en la mentalidad industrial de tú agregar capacidad para bajar los costos para ganar cuartos y ellos toditos nos cogieron nosotros o sea espérate tú estás en tu mejor momento tú no puedes vender nada más porque tú estás copado totalmente tú no ganas dinero tú no estás perdiendo porque tú no ganas tú lo que tienes es que ya subir el precio y el hombre le dice tú quieres que yo vaya a la compañía más grande del mundo y le digas que yo le voy a subir el precio a Walmart de toda la del mundo o sea tú quieres que yo vaya a mi cliente el principal y le digas que yo voy a subir el precio no voy a tal cliente pero eso no se hace eso sí se hace y mira si no es por esa junta de asesores viejo y fuimos y lo hicimos y dice nosotros no te vamos a aprobar la expansión de esa fábrica hasta que tú nos muestres que tú puedes ganar cuarto con esa fábrica viejo entonces para que el marginal sea rentable entonces para que sea rentable entonces esa junta de asesores te digo sin eso esa decisión así tan dura que había que tomar en su momento y por ejemplo íbamos a contratar a alguna gente y esa junta de asesores te dice ¿tienes de talento? no ay mierda espérate no por ejemplo estás dispuesto a invertir en gente que quizás tú dices se te sale el presupuesto pero tú dices pero mira todo el otro beneficio que te va a traer después esas cosas que tú quizás por la falta de experiencia o porque no te da cuenta lo que hay del otro lado esa gente venía y te decía no, no espérate apuesta el talento tú al final la gente lo que va a invertir la gente va a invertir en ti por el talento humano que tú tienes dentro de la compañía olvídate de la fábrica olvídate de o sea tú tienes que crear un talento humano que sepa tener gobernanza accountability y sepa manejar la cosa de manera correcta y ahí la gente va a creer en ustedes en todos los planes que ustedes quieren hacer y eso yo creo que se logra con esa junta de asesores te da una credibilidad y cuando yo iba y decía mira mi junta de asesores conformada por A, B, C, D, E te da una credibilidad que cuando tú vas a un Walmart tú le dices no es esto no es idea de Manuel Díaz esto es idea de un equipo que está y estas son las razones porque no es que te dicen beso solo por subiso estas son las razones estas son las realidades estos son los costos estas son las cosas y así eso eso es una transformación importante que logramos sí no lo que voy a decir es que me encanta como o sea si alguien va a invertir en ustedes es por el talento humano no por la gran máquina que haya dentro de la fábrica y eso es algo que nosotros a veces se nos va del radar no yo creo que hay un ching ahí o sea también quiero preguntar o sea qué tan fácil o difícil fue el comenzar probablemente a delegar o sea funciona que que venían propias de lo suyo siempre es difícil yo creo que el que te diga lo contrario el que realmente está acostumbrado a estar en el día a día no al que arrancó ya que nunca ha estado operativo son dos mundos diferentes entonces especialmente mientras más experiencia coges es como que tú tiendas a ver y es difícil es difícil hacerlo pero pero tienes que hacerlo porque al final he visto muchos negocios que por no delegar y por querer mantener la estructura al final yo le digo a la gente que que los mercados no esperan a los mercados le importan repito la estructura de negocios individuales el mercado no le importa que tú tengas tres hermanos en el negocio que tengan dinero o que estés tú solo o que sea un negocio profesional el mercado es el mercado tú eres el que te tiene que adaptar al mercado entonces si tú no vives en base a eso el negocio entonces tú no lo puedes echar adelante como deberas eso no quiere decir que el negocio no va a funcionar pero al final lo mercado es irrelevante lo que es la estructura interna del negocio tú lo que tienes que tener el producto con la calidad al precio que tiene que estar y que dé el beneficio al consumidor que tiene que tiene que tener interesante interesante el mercado siempre es más grande que uno además de ser un monopolio bueno pero ya cada vez es con la globalización y cada vez es más difícil tener un monopolio no pero es un punto interesantísimo porque a veces uno dice no yo voy a cambiar después o el año que viene y al final del día el mercado pero lo podemos traducir al consumidor también y a tu cliente que nosotros hablamos mucho de eso o sea si el cliente tiene esta necesidad y tú no lo estás respondiendo el cliente no tiene nada que ver con que tú tengas o no el talento para responder a eso correcto en este momento que ya vamos en vía de crecimiento ¿cómo entonces financiamos todo esto? porque me imagino porque usted dijo en un inicio cuando estaba hablando de los hermanos de que usted sí estaba dispuesto a asumir riesgo sí para mí y ya no como vamos a decir empresario o presidente de los 10 cualión el problema principal de los diferentes países y definitivamente en República Dominicana es el acceso a capital no es electricidad no es todos los temas que hablamos a nivel de para mí esto es mi teoría es el acceso a capitales si tú resuelves cómo accesar a capitales tú tienes una oportunidad de crecer que es lo que le da la gran fortaleza a los Estados Unidos tiene Wall Street tiene mercados públicos tienes un sinnúmero de cosas en Europa también tú tienes acceso tú puedes financiarte una casa tú puedes o sea hay un sinnúmero tú tienes unos accesos a capitales que son mucho más vamos a decir inteligentes y fáciles de lograr que aquí entonces como yo nunca fui bueno manejando izquierdas ni off book transactions como se dice porque no sabía o sea no era mi naturaleza no fui a la universidad estudiaba cómo hacer eso para mí y no yo tenía que lograr una transparencia total en los negocios quizás mucho más nosotros apostamos a que si nosotros logramos esa globalidad esa transparencia los capitales iban a venir y no es capital los para bien o para mal no es una crítica es como están estructurados el sistema bancario de la República Dominicana no estaba diseñado para vamos a decir ayudar a una internacionalización de base dominicana está diseñado para otra cosa y lo hace muy bien esa otra cosa somos bancos de retail somos bancos para temas individuales si tienes algo como una amortización a cinco años fijo que le conviene al negocio tú tienes la propiedad para una casa todo eso funciona muy bien pero para un negocio que tiene que crecer de manera rápida e importante internacional no están diseñados para eso no tienen estructuras fuera del país es otro mundo la regulación no ayuda la regulación o sea eso es el punto principal que la regulación no es lo que lo que te ayuda a crear esa estructura los incentiva a crear esa estructura y entiendo de dónde viene porque tampoco es una crítica entiende viene de una crisis del 2003 2004 de la banca dominicana que hizo que hubiera un sinnúmero de normas que restringieron muchas cosas y que hasta cierto punto al país le ha ido bien así porque hay que reconocer eso también tenemos un país que desde esa época nunca hemos vuelto quizás habíamos sido el país más estable de toda Latinoamérica en ese tiempo entonces algo hicieron bien algo funcionó algo funcionó entonces pero nosotros necesitábamos alguien que entendiera los planes de negocio internacional que se sintiera cómodo tomando esos riesgos y para nosotros eso era los mundos de la banca de inversión entonces cómo tú convences a un banco de inversión que invierta fuera de Estados Unidos un país pequeño era ese era el reto de nosotros cómo llegamos a accesar esos capitales y así fue que nos enfocamos y con la junta de asesores nosotros nos enfocamos a hacer eso hay una pregunta antes de entrar a yo creo que el tema del momento que es el tema ya del capital extranjero etcétera y de advance también bueno allá vamos pero ¿qué somos en ese momento? o sea la empresa ¿qué es? ¿dónde está? ¿en qué países está? porque sé que hay operación en Colombia en Puerto Rico ¿ya todo eso ya está? en Colombia no estábamos estábamos en República Dominicana y en Puerto Rico y Puerto Rico estaba creciendo mucho nosotros necesitábamos capital para expandir Puerto Rico de manera agresiva nosotros tenemos una tendencia a buscarnos competidores mundiales y clientes mundiales que no están porque ustedes en Puerto Rico ya tenían bebidas ya teníamos bebidas ¿y qué bebidas? agua 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 embotellada principalmente y estábamos compitiendo con Coca-Cola y Pepsi-Cola nada más y nada menos nada más y nada menos todavía competimos con Pepsi-Cola y Coca-Cola entonces lo que teníamos era una estructura de ventas por todo el Caribe de desechables de preformas que son los tubitos esos plásticos que se usan para donde salen las botellas de PET ese tipo de cosas y nosotros lo que necesitábamos era ver cómo íbamos a expander ese mundo pero no existía no existía la operación de Colombia todavía en ese momento ni existía Advance viene de un poquito de esas ideas también estábamos en un mundo teníamos un negocio inmobiliario también que vamos a decir que era parte de nosotros de un proceso de diversificación Diezco en su momento tenía eso tenía lo que era el negocio inmobiliario tenía el negocio industrial y eventualmente se crea lo que fue Advance hoy ya que tienes razón poniendo el contexto post las reuniones de un fast forward a lo que es hoy a León son cuatro verticales a León tiene a Diezco que es el negocio industrial que lo convertimos solamente en el negocio industrial y de donde nace todo de donde nace de Poliplas Dominicana vamos a decir que es de donde vamos a decir la parte original de mi papá fue Poliplas Dominicana que existe hoy en día tenemos el negocio de Interra que es el negocio inmobiliario tenemos la inversión en Barna Management School que somos de los fundadores de Barna Management School que es un no for profit por si la gente no lo sabe sin fines de lucro Barna y tenemos el negocio de Private Equity que es Advance esos son los cuatro verticales que hoy componen a a León entonces pero en ese momento no era así en ese momento Diezco tenía vamos a decir todavía injerencia en diferentes áreas en ese momento ok a mí me interesa mucho saber cómo entonces nosotros comenzamos a coquetear con la idea de entrar al mundo financiero si mira nosotros el mundo industrial es un mundo de mucho capital se requiere de mucha inversión mucha palanca nosotros con el consejo asesor dijimos bueno qué otro mundo hay que pudiéramos usar usando los activos que tenemos vamos a decir la credibilidad que tenemos como organización la trayectoria utilizar la trayectoria que hemos tenido y eso nos fue llevando que no requiera tanto capital aunque una de las cosas que uno aprende en los negocios es que todo requiere capital uno a veces cree que la cosa no tú dices no todo requiere capital pero bueno vamos a decir relativamente menos era el área de la banca y empezamos a hablar por ejemplo de banca comercial yo soy banquero comercial no creo que vamos a aportar mucho aquí hay bancos importantes que lo hacen bien ese no es el mundo de nosotros entonces pero nosotros que estamos hablando de capital inteligente que sepa internacional que existe y entonces hablamos del tema de investment banking y dijimos bueno pero que eso está en pinino aquí todavía bueno ayudemos a crearlo entonces de ahí viene todo el concepto de advanced y eso además nos va a ayudar a accesar para 10 con un sinnúmero de oportunidades posiblemente esa es la idea y así empezamos a crear buscamos el talento para crear advanced un mega talento que orgullosamente te tengo que decir que tomamos hablando de talento eso fue una inversión que hicimos importante en humana hay un dream team ahí para conseguir para lo mejor de lo mejor en ese sentido y el enfoque era el primer mandato que se le dio fuera que nos buscara el capital inteligente de nosotros de ahí ellos fueron el equipo de advanced que fue que buscó Goldman entonces consiguieron vamos a decir ese primer acuerdo con Goldman que fue hace seis años donde logramos insertarnos en ese en ese mundo y entonces advanced dice pero espérate si lo pudimos hacer para 10 ¿por qué no lo podemos hacer para otra compañía república americana? entonces aquí tradicionalmente la banca de inversión se estaba dedicando a transacciones vamos a decir de arbitraje en masa monetaria pero no necesariamente en hacer un trabajo duro de tu analizar negocio fusionar negocio después vendelo que es lo que tradicionalmente se hace en muchos sitios fuera de aquí el private equity entonces si hay private equity pero no al nivel de ese de ese vamos a decir deep dive en estos negocios y ahí fue que nos dijimos aquí hay una oportunidad nadie como que está haciendo esto al nivel que nosotros lo queremos hacer y ahí sacamos el primer fondo de hacer inversión en eso y así lo hemos hecho ya tenemos 14 o sea entre los diferentes fondos que tenemos tenemos 14 creo que si no me equivoco 14 inversiones ya hemos salido de 4 o 5 en el mundo del private equity si tú no tienes salida no tienes nada entonces eso hemos demostrado que si hay capacidad para nosotros ayudar a la industria y el que es el mejor ejemplo que damos de nosotros mira si yo lo hice o sea cuál es el call and card más importante que tenemos nosotros 10 o sea tú no puedes decir que no se puede hacer mira yo lo hice me gradué el primero que tomó el riesgo fui yo lo que te estoy diciendo es mira los resultados como funciona esto Goldman Sachs pone la plata pero ahí ustedes hacen el análisis de o sea primero encontrar estas empresas que se puedan adquirir o se puedan fusionar o lo que fuese le agregan valor en busca de vender y poder entonces tener un retorno o que Goldman Sachs no tiene nada que ver con Advance no esto es parte de León o sea Goldman Sachs entra en el negocio industrial ok en el negocio industrial haciendo con capital inteligente que originalmente era un financiamiento muy estructurado en diezco que era perdón en diezco en la parte industrial entonces Advance aparte totalmente aparte sin ninguna ayuda de Goldman de ninguna índole crea esta estructura para decir bueno vámonos a ser el Goldman del mercado local ya entiendes o sea nosotros podemos hacer eso que hace Goldman lo podemos hacer nosotros o sea porque no podemos si lo pudimos hacer en diezco tiene que haber X número de compañías en República Dominicana que tengan la misma necesidad de la misma inquietud porque nosotros no somos los únicos que quieran hacer eso eso vamos a decir choca con las realidades de vamos a decir tradiciones de República Dominicana hacer negocio pero ese es el reto y esa es la oportunidad o sea tú tienes que educar hay un proceso de educación importante en esto porque la gente al principio está acostumbrada a una amortización de un banco a cinco años no entiende o no no es que no lo entiende es que no le ve el beneficio al final entonces hay un proceso de adecuación que es un trabajo vamos a decir que no se ve ni que se aprecia de la manera que se debe apreciar que ha hecho Advance con todas las inversiones que ha hecho hay un proceso de adecuación de esa compañía a un modelo de gobernanza y de reporting que normalmente es difícil lograr en la República Dominicana eso era algo que yo le iba a preguntar más como para el cierre y demás pero ya que estamos hablando de eso ¿qué pasos o medidas sorry que te interrumpa pero lo que iba a decir ahorita es para los que quieran conocer más sobre este tema en particular en la primera temporada nosotros tenemos un episodio donde hablamos básicamente de Advance o sea que es el episodio de Carlos Ruiz sí entonces creo que el penúltimo de la primera temporada oye pero me ha mejorado Carlos es feroz Carlos es lo más feroz junto con Felipe pero yo no pote mala con Carlos no pues si quieren conocer más y en esa parte de la educación obviamente tenemos ese episodio y me atrevo a decir no sé si me caliente con eso pero igual también tenemos el episodio de Gladys de Butcher que ella también habla ella lo dijo por eso que también si quieren ver el lado del cliente o sea el lado de la empresa que trabaja con Advance entonces ahí también pueden aprender un poquito eso es muy buena intervención porque ahí ven el lado cara de la moneda por eso exacto ven la parte de Advance con Carlos y con Gladys ven la parte de ella ya como dueña de empresa y el valor que se agregó con este modelo miren cómo ha crecido ¿qué medidas proactivamente puede ir tomando una empresa que esté buscando en presente o futuro de atraer esos capitales como usted le dice inteligentes? Tienes que tener la credibilidad en tu equipo no solo de manera pero en tus estados financieros a medida a medida que tú puedas tener los elementos que te validen los resultados auditores compañía de rating todo ese tipo de cosas vamos a decir a la escala que te convenga en ese momento pero tienes que tener ese vamos a decir esa credibilidad que tú conjetado lo puedas leer puedas entenderlo y puedas decir por aquí está bien por aquí está mal sino que que no te uno como sucede muchas veces que tú te pones a analizar el posible negocio y te encuentras con mira esto no está en el estado esto no está aquí esto no lo tienen no lo tienen contabilizado como lo deberían tener a veces ni siquiera a propósito a veces es que no conoce las buenas prácticas para hacerlo no es porque lo quieren hacer mal y ese proceso es un proceso que déjame decirte hay algunos de los deals que nosotros hemos hecho que nos tomó un año año y medio de adecuación de decirle a la gente mira tú tienes que preparar los estados de esta manera de esta manera de esta manera de esta manera y por cierto lo vivimos nosotros también nosotros Gormen no lo hace también mira yo quiero ver los estados y tú te vas tú necesitas eso para que te vayas subiendo vamos a decir es como cuando tú vas a la escuela mientras tú vas aprendiendo tú vas haciendo la cosa mejor entonces tú tienes que asociarte con gente eso es algo que es importante en el mundo si tú te asocias con gente que sabe más que tú tú vas aprendiendo de esa gente también no le tengas miedo a eso tú tienes que ser la cosa con humildad y date cuenta cuando no sabes de algo y busca cómo aprenderlo y a mí me encanta que esto esté sucediendo porque como mercado definitivamente así que vamos realmente a lograr una madurez y llegar a tener un mercado de valores verdaderamente desarrollado que para mí es la única manera de como país salir a competir con el reto es fácil crecer así yo entiendo los riesgos o sea yo entiendo que la gente no se siente cómoda pero por ejemplo te voy a dar un ejemplo si nosotros no le cayemos otra al mercado de agua embotellada que crecía doble dígito ¿qué me le va a pasar a mi market share? o sea yo voy a terminar o sea ahí es que voy al punto de los mercados o sea el mercado no le importaba que eso era un negocio de familia el mercado iba a seguir creciendo entonces al final terminas en una posición muy débil hay gente que no le importa hay gente que tiene su negocio de familia y dice yo lo que tengo que ganar tanto o su negocio o sea cada quien define cómo crees su negocio pero si tú quieres crecer el negocio y ojo que además no necesariamente para un negocio estable que no esté creciendo o sea para eso quizá un banco comercial es mucho mejor o si no o si quieres hacer otro tipo de estructura o sea normalmente hay ciertos perfiles de negocio que quieren expandir que quieren crecer que hacen que los sistemas de capital inteligente como digo yo funcionen mejor que otros no funcionan todos los negocios bueno ok no buenísimo y una cosa interesante que salta un poquito a correlación a lo que tú decías Gustavo que es que la madurez del mercado cuando ustedes vienen con esta idea de los capitales inteligentes y producto precisamente de la observación que usted hace que el mercado de financiamiento de la República Dominicana no estaba preparado para eso ¿tuvieron ustedes algún tipo de limitación o algún encontronazo desde el punto de vista del Estado Dominicano o de regulación que les generara un impase durante el proceso? bueno mira no o sea te voy a ser sincero yo no yo no he encontrado de hecho con todos los reguladores que hemos trabajado han sido muy abiertos para apoyar el desarrollo eso es algo que ha sido consistente por lo menos en el tiempo que hemos tenido que han ayudado a que al final lo que queremos es que todo esto se desarrolle de manera vamos a decir importante si hay una falta aquí no hay el know-how regulatorio ni vamos a decir las personas que pueden entender los posibles beneficios de ciertos cambios regulatorios entonces hay una falta quizás de a veces un poco frustrante porque tú quieres ir a una velocidad que quizás el sistema regulatorio no te lo permite eso no quiere decir que el sistema regulatorio no va a llegar ahí que no se va que no va a seguir aplicando porque de hecho ha demostrado que lo ha venido haciendo quizás no a la velocidad que tú lo quieres hacer pero pero creo que en eso ojalá que nosotros como país podamos seguir teniendo gente como ha pasado por los procesos regulatorios aquí que han que han ayudado en ese sentido o sea que yo creo que en ese en eso es la cosa buena que hemos hecho en la República Dominicana falta no tengo que reconocer si tú te sientas con Carlos con cosas te van a decir la 10 mil cosas que faltan que su wish list de cosas que faltan y hay que seguir empujando pero de nuevo eso es yo creo que eso es normal en todo negocio en toda industria que va arrancando tú aprendiendo según tú vas haciendo tú 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 tratas de mejorar y crear coges lo mejor de otros lados y tratas de implementarlo y como usted dijo donde están los retos están las oportunidades y ahí me trae bueno Ramón y yo hicimos juntos la maestría en Barna y y algo que nos chocó en bueno a mí perdón me imagino que tú también en Barna viniendo de la metodología del caso que uno está viendo casos generalmente de Harvard de IS de o sea de instituciones académicas de de gran peso pero también de otros mercados que sí están desarrollados en este aspecto ¿qué están haciendo por ejemplo desde Barna para poder seguir madurando como país? o sea porque ustedes tienen una huella en este sentido como institución académica sí porque es que el proyecto de Barna no es diferente a otros proyectos de emprendimiento en el sentido de que tú tienes que seguir trayendo talento de otras partes del mundo o generándolo internamente y eso es parte de 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 ese proceso nosotros en Barna desde el principio lo que queríamos es tener la mejor escuela de de management no solo de República Dominicana sino de de toda la región para darle vamos a decir al futuro de dominicano de negocio y empresarial que hubiera un camino para gente joven que quizás no se puede ir a tu día afuera que hubiera una oportunidad de igual calidad para tú hacerlo aquí y tener la flexibilidad de lograr muchas cosas que no tenías esa oportunidad te tenías que ir a otro sitio a un costo importante no solo de 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 pagarlo no es que no es que Barna no sea una inversión importante pero no a los niveles que hay fuera de aquí y no solo eso te da la oportunidad de flexibilidad de tu horario y ese tipo de cosas que quizás en otro lado tienes la oportunidad de trabajar por ejemplo si te vas a estudiar fuera yo no podía trabajar porque yo no era ciudadano americano yo no podía o sea yo no podía por eso era que yo venía a los veranos aquí a trabajar porque yo no yo no tenía cómo trabajar hasta que conseguir mi visa de trabajo ya permanentemente como sponsor yo no tenía cómo poder trabajar entonces eso yo creo que eso es vamos a decir algo que que tiene muchísimo futuro todavía es un reto porque está posicionando una marca y un talento con una calidad dramáticamente mayor a lo que tradicionalmente había o sea tú hasta cierto punto quisieras que mucha gente te imitara y empezara a subir ese nivel porque al final no queremos que haya vano nada más ojalá que todas las universidades pudieran llegar a los niveles que todos quisiéramos la buena educación no sobra en ningún lado me encanta la visión de ese círculo virtuoso tenemos o sea el país tiene una necesidad en acceso a capital hablamos al van claro tenemos necesidad en capital humano entonces ahí entra barna y cómo nosotros podemos aportar a ese a ese círculo virtuoso volví digo de seguir creciendo interesante como primero tuvimos que consolidar para crear diez y luego entonces crece tanto que tenemos que todo ser consolidado para crear a León y viene también de que finalmente cuando teníamos que volver a seguir un proceso de expansión importante fuimos donde Goldman otra vez y ya la segunda inversión fue una inversión de una magnitud más importante y ya no era una inversión de deuda solamente era una inversión de un fondo o sea antes el dinero venía de dinero de Goldman ahora la inversión viene de third party money o sea de un fondo per se que hace inversión también entonces eso es otro hito adicional que no se ha logrado en muchos sitios y aquí fue la primera vez ustedes lograron uno que Goldman pusiera su plata en juego y dos luego que Goldman confiara en ustedes lo suficiente para poner la plata de un tercero a través de ello a través de ello así entonces eso es lo que hace que entonces nosotros digamos espérate nosotros tenemos ya 10co está consolidado como 10co industries pero a Lyon tiene que ser mucho o sea nosotros teníamos lo de la Lyon en la casa usted se recuerda que yo le dije que me cuando a Lyon está en la cabeza de cuando a mí me dijeron que la que tenía que no pintar la casa y apagar el fuego desde ahí que viene el concepto de crear vamos a decir algo que tuviera un ecosistema diferente totalmente que tuviera agilidad que tuviera unos conceptos de trabajo totalmente diferente a lo que viene vamos a decir una tradición industrial sino que se adaptara a nuevas realidades que artificial intelligence que mini mini grupos de trabajo para resolver problemas no jerarquías y todo eso finalmente cuando Goldman decide que vamos a ir a este camino vamos a decir desarrollar este camino industrial no solo ya sino que hacemos la inversión en Colombia o sea ya vamos a expander de manera importante regional nosotros dijimos bueno qué momento más importante para nosotros realmente hacer realidad esto de Lyon que es vamos a decir como nosotros vemos el grupo a futuro y es una manera de nosotros decir creemos mucho en esta nueva realidad eso va a requerir de nuevo por eso hablo de una cultura de cambio permanente y no tenerle miedo a ese cambio que es parte de lo yo creo que parte de cuando la gente se tranca es lo que causa que las cosas no echen hacia adelante o que se pierdan ¿entiendes? entonces eso fue algo que para nosotros inclusive le puedo hacer la anécdota de cómo llegamos al al true north de nosotros que es building opportunities transforming lives creando oportunidades transformando vidas que para nosotros en su momento dijimos ¿y cómo nosotros vamos a lograr que que este normalmente la misión y la visión de las compañías es yo quiero ser la más grande o la que más dinero gana o la que más vende o y se quedan en una pared y empiezan a sonar como muchas iguales nosotros dijimos que se decolora con el sol entonces nosotros decimos pero es que eso no impida a nadie o sea nosotros tenemos que tener una cultura interna que inspire y de ahí salió todo de nuevo no fui yo o sea nosotros cogimos todo el talento interno de nosotros y nos juntamos por tres días nos trancamos por dos o tres días y yo decía yo de aquí no vamos a volver locos porque no va a salir no es posible que nosotros podamos unificar toda esta cosa tan diversa y para que tú veas de ahí salió todo el tema de building opportunities transforming lives hicimos todo un análisis de todo lo que hemos hecho a través de los años y eso es lo que hacemos o sea crear oportunidades de transformar vida a diferentes niveles y nosotros entendíamos que eso era algo que creamos el concepto de los stagers que son así es que le decimos a todos los colaboradores a nosotros son gente que tienen un perfil muy definido y entonces el reto y parte de la audiencia que está aquí ha sido la que se ha encargado de lograr eso era ahora cómo tú coges eso que toda la alta gerencia está de acuerdo y está dispuesto a apoyarlo y lo cree fielmente como nosotros lo bajamos a los miles de colaboradores que tenemos y ahí es que viene la ejecución y realmente ese es el gran trabajo que hay ahí empezamos todo un proceso de medición de cultura que es algo que nosotros de bajar la cultura abajo pero no solo eso empezar a medirla de empezar a recibir retroalimentación digital constantemente detrás de eso y ese es el mundo a León que va a llegar a la inteligencia artificial o sea realmente queremos seguir avanzando de manera importante para que nunca podamos volver a Dios yo le tengo como un pánico a volver a esa época que yo viví y decir que que Dios no quiera nosotros tengamos que pasar por esos procesos sino que nosotros vivamos una transformación continua y que no le tengamos miedo a pivotear el mundo está lleno de nosotros tenemos grandes ejemplos de cosas que hemos tenido que dejar atrás y no lo podemos tener miedo a dejar cosas atrás y no es fácil porque son hijos que uno está creando y luego tener que el negocio de los botellones fue mi primer gran proyecto en el 92 acabamos de entrar en el negocio de botellones de cosas y eso nos fue muy bien por muchos años y para en Puerto Rico ese no es el negocio que estaba creciendo grande y después de hace unos años y eso no crecía y eso no crecía y yo en un momento le dije a ellos miren el futuro no está ahí usted tiene un gran futuro por aquí déjenlo ir dice pero tú eres el papá de eso ¿cómo tú me estás diciendo que cierra esa parte? o sea ¿cómo tú cierras ese negocio? y yo porque no tiene futuro ya o sea no es tú tienes que aprender a transicionar de esa cosa y no apegarte a eso y como tú dijiste te lo digo aquí suena muy bonito no es fácil hacerlo no es fácil tú tienes mucha gente que cree en eso o sea tú tienes que tener una convicción e información suficiente para tomar decisiones inteligentes y eso no quiere decir que siempre te va a ir bien tienes que aprender a que a que de vez en cuando te vas a meter la pata y te vas a equivocar claro eso es increíble una pregunta del tema de de bebida aquí en el país solamente es plástico o si hay agua o algo así sí tenemos hoy en día tenemos agua cristal pero eso es nuevo eso es nuevo eso es nuevo primicia pero 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 eso vamos a decir que tenemos en en diezco tenemos el mundo del empaque y tenemos el mundo de la de la bebida que es vamos a decir los dos verticales que tiene y es súper coherente porque ya de por sí tiene una una parte del producto sí correcto cómo entra entonces a Colombia y que quería tocar ese tema antes de irnos si tú me haces una pregunta antes porque creo que le pasamos muy muy por arribita a Goldman y no para que entremos full porque creo que ya lo hablamos mucho pero sí me interesa porque hablamos así como que matter of fact Goldman vino y invirtió cómo fue ese proceso que me imagino que fue antes de lo de Colombia pues tengo entendido que Goldman tuvo que ver con ese proceso cómo ustedes en diezco una compañía de la República Dominicana dice déjame ir a tocar en la puerta a Goldman Sachs a que me preste dinero o que me dé dinero bueno ahí hay uno hay Carlos Ruiz Felipe Mador Diego Torres que está en el Consejo de Advance también en el Consejo de Inversión fueron artífices de eso o sea fueron buscando tocando puerta tocando puerta como hicimos nosotros con el avión en la isla del Caribe tú vas no hay alternativa tú vas a tocar puerta tú conoces a fulanito fulanito te conoce fulanito y tú vas tocando puerta hasta que tú llegas y tienes que tener algo coherente para decir y yo creo que eso es ese fue el proceso en su momento conocimos gente que estaba dispuesto a escuchar y hicimos un gran trabajo de vamos a decir de convencerlos de que había un gran capital humano y de hecho hoy en día nos dicen que nosotros estamos entre los top 5 de ellos a nivel de de cómo ellos se sienten cómodos con la reportería con las estructuras de management compliance nosotros ya tenemos un track record de resolver problemas señores nosotros con Goldman adentro tuvimos una crisis en Polipla Dominicana feroz y nosotros desde que ese día sucedió nosotros entramos en break the covenants de Goldman inmediatamente nosotros nos sentamos con ellos ellos nos dijeron yo les dije mira aquí hay dos alternativas el incendio por el incendio sí o sea aquí hay dos alternativas o tiramos la toalla o nos fajamos todito a buscar la manera a ver el incendio físico si si o sea quizá ese ha sido el momento donde yo más trágico que hemos vivido como grupo pero también es el momento donde hemos dado la talla de una manera espectacular como como nos unimos todos alrededor de de eso y decidimos tirar la batalla para salir adelante y nosotros después que nosotros hicimos el plan de salida nosotros fuimos de Goldman y le dijimos miren si ustedes nos dan año y medio nos flexibilizan todos los covenants en año y medio nosotros vamos a estar otra vez donde teníamos que estar a los seis meses ya lo teníamos los covenants ya cumplido entonces cuando tú ellos nos dicen que cuando ellos hicieron el primer acuerdo ellos hicieron toda una lista de todas las cosas que no podían ir mal ellos pusieron y dice explosiones huracanes no sé cosas cosas que tú jamás te imaginarías ni que se desbarató la fárrica porque hubo un huracán que hubo una explosión cosas que tú pones que tú las pones por ponerlas porque nunca van a suceder y dice todas las que pusimos ustedes la han tocado entonces ustedes la han superado todas nosotros pasamos por Camaría nosotros pasamos por eso fue porque estamos hablando de República Dominicana pero y en Puerto Rico o sea entonces todo eso ha generado creo que sin ese vamos a decir ese track record humano porque de nuevo los números son los números tú tienes que cumplir un número pero fue la gente que se fajó a resolver los problemas entonces ellos creo que con eso dijeron no con este equipo nosotros sí podemos crecer y hacer un sinnúmero de cosas y yo creo que es un gran mérito al talento y al enfoque que hemos hecho de crear oportunidades de transformar vidas que al final es lo que es a Lyon a todos los niveles ¿Qué tan complejo fue entrar a Colombia? ¿Un mercado atípico? Porque Puerto Rico sí tiene igual que nosotros mucha influencia estadounidense Colombia es distinto Sí, Colombia es distinto pero nosotros queríamos seguir una expansión regional se presentó esta oportunidad habíamos estado buscando y vamos a decir que se presentó esta oportunidad para que ustedes vean el timing de las cosas que no hay business plan que tú puedas hacer que que maché todo nosotros entramos en este negocio lo adquirimos estaba a la venta lo adquirimos y a los cinco meses entró COVID Otra cosa en la lista de Goldman que nunca pensaron una pandemia ese no estaba en el plan de negocio a cinco años tampoco estaba en el plan de negocio que el cliente principal iba a quebrar por el COVID se le fumaron el 70% de la venta perdón ¿cuál es el negocio en Colombia? de bebidas se llama RTD ready to drink jamás nos imaginamos que el gobierno de Colombia iba a permitir que un negocio de retail de esa magnitud cerrara para que tú veas que el capitalismo puede dar muchas oportunidades pero también es feroz cuando tiene que dar los golpes que tiene que dar y nosotros tuvimos que en 12 meses reinventar el negocio entero y después la devaluación del peso de la devaluación y la devaluación del peso entonces vamos a decir que eso fue otro momento donde el gran talento y de nuevo ¿tú sabes cómo nosotros tomamos la decisión de hacerlo de Colombia? yo lo quería hacer pero tú necesitas el consenso de todo el mundo o sea yo no por lo menos en mi mundo el negocio no puede funcionar a base de que yo te dije que así y así es entonces yo quería asegurarme que todo el mundo estuviera de acuerdo con hacer la transacción y a mí me gustaba que hoy en día es el gerente general y estábamos con la junta de asesores y estaba todo el mundo como bueno ¿para qué te vas a meter en eso? tenemos 10.000 otros proyectos y no señores tenemos que hacerlo tengo una oportunidad que se da y me recuerdo que uno de los asesores me dice que estábamos en una reunión de estrategia en Punta Cana y eran dos días y me dice probamos una cosa dile al gerente que venga como que venga eso mañana dile que venga de Colombia para acá mañana mira hay un tema de idioma él no habla el inglés también no importa dile que venga y yo mira el tipo se presenta y lo entrevista la junta de asesores entera porque la junta de asesores es porque no hablamos de eso hay dominicanos es todo el mundo internacional los dominicanos somos los que estamos del lado del marido todos son fuera de aquí entonces lo entrevistan y al final cuando vimos cómo él se manejó en esa entrevista dijimos nosotros estamos aportando al management team lo mismo que hizo con nosotros nosotros estamos aportando al management team y nos dio la razón porque sin ese liderazgo y sin ese equipo no hubieron podido salir del reto que se le presentó a los seis meses de nosotros entrar entonces eso es otro ejemplo de vamos a decir de resiliencia que es parte importante de lo que hay que tener en todos los negocios y que nosotros hemos demostrado que lo tenemos y que lo tenemos que seguir teniendo para echar hacia adelante o sea la resiliencia es algo señores en los negocios tú tienes que estar arriba de ellos si no te controlan a ti y tú tienes que estar arriba de eso de manera importante todo el tiempo y apostar mucho al talento que uno tiene entonces Colombia va a terminar siendo un gran éxito como 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 ha sido muchas otras cosas que hemos hecho y un mercado en boga como decimos nosotros atractivo en crecimiento que si bien no se parece a nosotros también si se parece a nosotros en ciertas cosas o sea que exactamente y quiero pensar que vendrán otras oportunidades porque al final es asunto de de cómo tú o sea ese es el el gran vamos a decir reto que tenemos hacia adelante cómo tú integras negocios nuevos a eso y para eso es importante tener tu cultura clara tu management claro para que todo el que entre tenga ese norte hay que apostar que by the way con lo de la cultura me encanta que once a brand builder always a brand builder siempre hay manejando marca incluso para cultura se apagó el fuego y se construyó la casa yo quiero hacer una última pregunta con el tema del advisory board que entró en el 2012 2013 que fue bueno usted dice que fue una de las mejores decisiones o la mejor decisión que ha tomado a nivel de negocios ¿qué tanto ha tenido que cambiar el advisory board con esta evolución que ha tenido el negocio en los últimos 10 años? la acabamos literalmente de transformar entera hace 3 meses o sea 10 años después a raíz de la transformación que hubo yo dije este advisory board que nos funcionó muy bien necesito un advisory board ya que tenemos esta relación nueva con Goldman y vamos a expandir más agresivo internacionalmente necesitamos gente más operativa con que venga más de la industria en ese momento el advisory board se creó un poco pensando en que yo era líder gremial que necesitábamos gente que tenía experiencia política por ejemplo necesitábamos gente que tenía experiencia en el mundo inmobiliario para decirte una idea en banca comercial ya 10 no está en nada de eso entonces ahora tenemos un advisory board totalmente nuevo donde hay más gente de la industria que nos va a ayudar que con más experiencia en adquisición de compañías en fusiones en ese tipo de cosas y eso es la manera nosotros yo mismo dije ya es hora de cambiar eso es parte de lo que tú tienes que estar haciendo con tanto tiempo y vamos a decir que acabamos de iniciar acabamos de tener nuestro primer advisory board viene la segunda ahora en dos semanas con el nuevo equipo del advisory board me encanta lo coherente que usted ha sido desde el inicio tenemos que tenemos que aplicar una cultura aquí de cambio constante usted o sea mega humilde aceptando varias cosas que no son fáciles de aceptar teniendo que medio quitarle la vida a dos o tres hijos que usted creó pero siempre siempre buscando la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa y yo creo que una cosa muy admirable de todo lo que he captado en esta conversación es la capacidad que usted tiene de identificar cuándo es el momento ideal de tomar la decisión porque cambiar ese advisory board usted le pregunta a cualquier empresario que dice si no está dañado no lo sé don't change it y tener la capacidad de identificar la oportunidad o sea cuál es el momento ideal para hacer el cambio eso no hay gente que uno aparte de trabajar con ellos 10 años tú le coges un aprecio tú le coges una confianza o sea hasta cierto punto uno está arrancando con gente nueva que uno entiende que va a funcionar yo tuve que pasar un año entrevistando gente de nuevo y una parte interesantísima que uno usualmente piensa o toma en consideración en este tipo de cambio de lo que es el capital humano es la curva de aprendizaje que debe agotar ese individuo para get up the speed para llegar al punto de ser eficiente dentro del trabajo y yo creo que es uno de los dolores de cabeza más grandes que viene asociado con el cambio de la estructura y creo que es admirable el coraje necesario para tomar esa decisión y a mí también me gustó mucho porque a mí me encanta estamos dando feedback como que no está aquí como que no está aquí como que no está aquí nosotros solamente hacemos esto después de que se acaba el episodio esta es la cuarta temporada ya somos famosos podemos ganar el lujo y tienen estudios nuevos y tienen estudios nuevos humildad humildad acuérdate que hay que creerse para poder venderlos bueno te lo voy a aceptar nomás por eso pero de Adopacito pasamos a Conep sigo diciendo que Adopacito es el mejor nombre que hemos creado de pasantía en en perdón en Puerto Rico a tener empresa en Puerto Rico claro que me falta me falta una que se yo te toca a puerta te toca a puerta en el avión ahí a Goldman Sachs claro y ya lo último yo también haciendo muy research del invitado vi que aprendió tanto que ya él es director independiente en un board de una empresa que él no es accionista sí correcto devolviendo un poquito sí claro sí ahora ahora puedo decir que yo puedo pilotear el avión como en ese proceso además aprendí a ser piloto eso iba a decir no hablamos de que volamos aviones y entonces eso es hoy en día ya por razones físicas no puedo jugar el bákeibol como lo jugaba me dedico ahora a hacer las visitas a los clientes yo piloteando el avión y eso es una gran pasión ahí solo no rapidito solo para con nuestra obviamente intención de educar hemos hablado mucho del advisor y creo que hemos profundizado bastante pero solo para aclararle a todo el mundo asumo y me corrige que el advisor anterior y el nuevo se conforman por personas multidisciplinarias o sea o es solamente o sea personas con background de producción o hay personas que aportan en todas no en diferentes áreas totalmente son de diferentes áreas comercial áreas de producción áreas de private equity porque si vas a empezar a comprar compañía fusionar compañía tú necesitas gente que tenga el mundo y haya pasado por la experiencia de hacer que haya crecido negocios que hayan sido líderes de negocios que vengan del mundo de consumer packaging o sea hay un talento bien interesante que hemos compuesto ahí de personas que nos van a ayudar mucho hacia adelante si hago el paréntesis para que no se le vaya a ocurrir el que vaya a hacer su propio advisory board a poner a todo el mundo igual que uno que todo el mundo ingeniero industrial de producción o sea al revés tú necesitas la mezcla lo que me gusta es como si fuera la misma metodología del caso donde cada quien aporta de su punto de vista eso es lo mejor que tiene que uno tiene 40 personas sentadas con experiencias diferentes hablando de un mismo caso bueno la verdad que don Manuel para nosotros ha sido un placer tenerlo por acá pero antes de irse nosotros siempre le pedimos a los invitados que nos dejen un consejo un consejo nosotros tratamos de dirigirlo siempre lo cambiamos un poquito en este caso a los a los jóvenes inquietos aquellos jóvenes que probablemente quieran algún día ser como usted un emprendedor en serie y de paso recomendarnos un libro puede ser un libro o puede ser una serie o una película algo con lo que usted pueda asociarse un poquito o quizá seguir aprendiendo sobre los temas que hemos venido hablando en el día de hoy o algo totalmente random que simplemente ayuda como al desarrollo personal que ve Seinfeld no sé yo veo Seinfeld sí siempre me ha gustado la serie mira nunca dejemos de aprender nunca dejemos de aprender yo si pudiera ir constantemente a un continuing education yo fuera yo fui a fui a a la universidad fui a la maestría después fui a Varna fui a Singularity University si pudiera o sea nunca se debe dejar de aprender y y eso es un proceso no solo académico sino de de conferencias de rodearte de gente que te puede enseñar mucho para mí la persona que deja de aprender no como que se va quedando atrás un poco entonces para mí cualquier emprendedor tiene que tener ese empuje para para realmente y esa pasión para el conocimiento el conocimiento abre muchas puertas te da muchas oportunidades y en ese sentido creo mucho en eso sería un consejo que nunca dejes de aprender nunca la curiosidad es algo que nunca debemos perder a todos los niveles a nivel personal a nivel de negocio a nivel social a nivel a nivel a todos los niveles entonces ese sería mi mi consejo si lo quieres llamar así o mi experiencia vamos a ponerlo interesante interesante que en la última temporada cerramos con la curiosidad y la cultura general y ahora estamos abriendo con la curiosidad también ya te te acuerdas claro que sí tu nombre soy un equipo de producción que tenemos atrás no se salva del libro serie película ay mi madre tantas tantas series buenas que hay mira yo quizás me leí en bueno como buen historiador no que tuve que leer mucho a mí siempre me impactó mucho la vida de Andrew Carnegie que fue un gran industrial de los Estados Unidos en su momento la manera que él de la nada creó lo que creó y el legado que dejó y que quiso al final dejarlo todo a la sociedad prácticamente y la historia de ese señor es una historia que a mí siempre me impactó entonces leerse la historia de Andrew Carnegie para mí siempre siempre es una es algo importante de hacer excelente fue como un poco serio eso yo creo que es la parte más seria pero hemos tenido mucha gente que habla mucho de que le gusta la biografía lee la historia de otra persona o sea que va súper también alineado y algo que si bien no tocamos mucho pero no quiero que te quiero decir cuál es mi serie favorita y no te va a sorprender para nada Mad Men con Andrew Carnegie el que esté medio vago y no quiera leerse la biografía hay una serie creo que en History Channel que se llama The Men Who Built America muy buena hay un episodio de él lo que iba a decir ahorita para cerrar porque nosotros a veces cuando tenemos los pesos pesados aquí a veces se nos va la hora hablando del trabajo y de la vida pero no me quiero no quiero que no vayamos sin que ustedes los escuchan se vayan con la imagen de que cuando el señor Manuel vino para acá aquí está su hijo ¿de cuántos años? 17 casi 18 de 17 y también llegó con su hija de 4 correcto vino con doble de palda con doble de palda entonces sí porque dependía si dependía de cómo iba yo podía levantar la mano yo no quería equivocarme porque está allá atrás y a las que le tienen que tener miedo de la de 4 años esa es la primera que iba a venir aquí y decir papi no y la razón por la que lo decimos porque nosotros siempre hablamos de claro mucho desarrollo a nivel empresarial y de todo pero casi siempre esa persona es una persona de familia y para mí me lo encontré o sea fue muy cool porque mi hija también tiene 4 años me encantó verla entrar y nada señores ese es el balance o sea somos peso pesado en el mundo de negocio pero también o sea me ha encantado como que ver también esa integración y que conste que fue al ¿cómo tú te llamas? Manuel les repararon la tarde porque al principio empezaba yo tengo los 10 de la noche o sea que no Manuel muchísimas gracias la verdad que para nosotros es un honor tenerlo por acá señores gracias a ustedes por seguir si aún siguen con nosotros recuerden que en esta temporada tenemos 5 becas pronto bueno a través de las redes sociales se van a enterar de más detalles recuerden seguirnos a través de Spotify Apple Podcast y Google Podcast vamos brandeados y en YouTube ya está brandeados ¿leíste el briefing? ¿no leíste el briefing? pero está opinando chulo en el episodio tú no le ha dado la premisa las becas pesadas las becas pesadas recuerden suscribirse a YouTube denle a like señores esto es gratis este programa es un like nada más lo que queda like comenten compartan y todo lo que tiene que ver los comentarios los leemos todos o sea que por favor no yo creo que todo el mundo se da cuenta ya de que estamos bastante activos ¿cuántos ustedes son nuestro equipo? no el equipo es el equipo de producción el mejor de este país señores muchísimas gracias don Manuel nuevamente muchísimas gracias ha sido un placer gracias a todos ustedes la verdad y gracias a todos los que votaron por nosotros los soberanos nosotros no lo mencionamos pero gracias a todos muchas gracias ya Diana lo puso en el currículum o sea que nominada a los soberanos a los soberanos 2022 señores muchísimas gracias y nada señores este es el tremendo inicio de la primera temporada cuarta temporada cuarta temporada me creen que no te va gracias Gracias por ver el video.